Y si, parabarabarabarabarabam, pam, 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 Tomo agua, tomo agua Héctor Rocho Héctor, de laburar ni hablar, ¿no? Ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos Ya empezamos, ya empezamos Hola chicos, bienvenidos Me aprieta un poco la cuerda Bienvenidos a la República Argentina ¿Cómo andan? ¿Cómo las llevan? Bienvenidos todos y todas, aquí estamos, loco Completamente en vivo, a las 9 de la noche 4 minutos en todo el país, estamos abriendo Una vez más nuestro súper ritual radiofónico Nuestra súper trasnoche paranormal Estamos completamente en vivo En www.bebanaradio.com 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 Somos una radio nativa digital Lo voy a decir todos los días Somos una radio completamente digital Nos podés escuchar en www.bebanaradio.com www.bebanaradio.com Nos podés escuchar también en internet En tu compu, en tu netbook, en tu iPad www.bebanaradio.com Ahí estamos completamente en vivo También nos podés escuchar en la app de Bebanaradio Que es Bebanaradio Con velarga las dos veces Bebanaradio, buscanos Si tenés iPhone, buscanos en App Store Bebanaradio, la radio del gatito Descargate la app, tu celo es la radio Si tenés Android, buscanos en Google Play Busca Bebanaradio en Google Play Bebanaradio Y ahí estamos completamente en vivo para vos Tu celo es la radio Se escucha espectacular Es más, quiero que te empieces a reportar en vivo En qué lugar, en qué provincia, en qué pueblo En qué localidad estás ahora en vivo A las 9 y 5 de la noche De este super miércoles 27 de mayo Quiero videos Que explote el WhatsApp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Reportate en vivo En qué ciudad, en qué provincia, en qué pueblo En qué localidad estás en vivo ahora conmigo Hola Héctor, te escucho ¿Desde dónde? Quiero verte Quiero ver videos 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Quiero ver videos en vivo 11 27 84 107 3 Che, estamos en vivo En Bebanaradio.com Hoy en Twitter usamos Numeral La Nueva Paranormal Numeral La Nueva Paranormal Viste que se habla mucho de la nueva normalidad Para nosotros es Numeral La Nueva Paranormal Ya te podés empezar a reportar en Twitter 140 caracteres Con una foto, con lo que quieras Hola Héctor, acá te hacemos el aguante ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Numeral La Nueva Paranormal Numeral La Nueva Paranormal Ya voy a Twitter Te doy tiempo para que te empieces a reportar en vivo Y te leo ahora Barrio, provincia, pueblo, localidad, familia Estás laburando, estás con gente Contame todo en Twitter Numeral La Nueva Paranormal Numeral La Nueva Paranormal Ahí voy a Twitter en un minuto nada más Pero pará Quiero saludar a todas las repetidoras Que nos ponen al aire como siempre Hola chicos Bueno, como siempre los quiero saludar Ya es una cábala oficial Quiero que me digan Radio Frecuencia Ciudad en la que estamos al aire ahora en vivo 9 y 7 O si nos toman a partir de las 10 de la noche También pueden reportarse con un audio Campo y fuera Le acabo de mandar este audio A todas las repetidoras Como hago siempre Para que den su presente Porque Bebana Radio Es la única radio digital Que tiene retransmisión por aire Dimos vuelta al paradigma ¿Entendés? Dimos vuelta a todo Muchas radios del interior del país Nos ponen al aire en vivo Que están tomando la señal De Bebana Radio De trasnoche paranormal Pero además Estoy en vivo en Facebook www.facebook.com Barra trasnoche paranormal Estamos en vivo en Facebook Live Me pueden ver también por ahí ¿Cómo andan, guachos? ¿Todo bien? Bueno, pueden reportarse también en Facebook Pueden dejar un comentario acá abajo Ciudad ¿Dónde están ahora en vivo? Pueden reportarse acá abajo en Facebook Diciéndome desde dónde nos están escuchando Pueden compartir este Facebook Live En sus muros de Facebook Para que cada vez más gente se entre Que volvió la trasnoche Me hacés la gauchada Vas ahí Compartís público en tu muro Le das por favor un me gusta A esta fanpage A www.facebook.com Barra trasnoche paranormal Le das un me gusta a la fanpage Así te enterás Cuando volvemos a estar en vivo Te llega una notificación Dale me gusta por favor A esta fanpage www.facebook.com Barra trasnoche paranormal Te pido por favor Que si tenés amigos o amigas Los etiquetes acá abajo En un comentario Para que se enteren Que volvió el programa en vivo Mirá quién volvió Pedro Comentales a tus amigos A tus familiares Que volvió trasnoche paranormal Ese programa que escuchabas En Pop Radio Ahora estamos acá En Bebana Radio Y también en Facebook Y también por todos lados Loco Comenta acá abajo Etiqueta a tus amigos Etiqueta a tus amigas Para que se enteren Que volvió la trasnoche Te pido por Dios Y por la Virgen Ahí estamos loco Dale 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 Que te aguanto Anda a Facebook www.facebook.com Barra trasnoche paranormal Para que los voy a saludar En vivo a Facebook Este aplauso es para ustedes Para que los saludo en vivo Ya voy a Instagram Bánquenme Voy saludando de a poco Paranormal Hola chicos www.facebook.com Barra trasnoche paranormal Bien Cristian Sibelonghi Etiquetando a Jana Busquiaso Que también se entera Que volvió la trasnoche Bien a todos ahí en Facebook Comentando en vivo Guachos No se cuelguen Ale Dori Buenas a todos ¿Cómo andas querida? Hola Esto es en vivo chicos Estamos completamente en vivo 9 y 11 Volvió trasnoche paranormal Dice Cristal Vamos Cristal Querida Arriba guachos A ver que dicen en el Whatsapp 11 27 84 107 3 En vivo 11 27 84 107 3 Hola chicos Bienvenidos a la República Argentina Vamos Mercedes Aliguillo Aguante Mercedes Y fuimos bendecidos Por la internet Y pusimos al aire En la 90.5 FM El programa del Héctor Rossi Vamos querido En San Nicolás Vamos San Nicolás En Genesis 107.1 Como todas las noches Un abrazo grande Hola Héctor Bahía Blanca presente Te escuchamos a través de Viva Hagamos ruido Hagamos ruido Muy bien queridos Este aplauso para todos ustedes En vivo y en directo La Rioja dice Rosy Cortés Héctor Colares Desde Verónica Estamos todos en vivo En Facebook www.facebook.com Barra trasnoche paranormal Dejá tu comentario Ahora que te leo en vivo www.facebook.com Barra trasnoche paranormal Ahí está también ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Explota de comentarios Estamos completamente en vivo En www.facebook.com Barra trasnoche paranormal www.facebook.com Barra trasnoche paranormal A ver quién se suma Bueno Explota de comentarios Estamos completamente en vivo Y los voy saludando a todos En tiempo real A ver qué dicen por ahí Abro el vivo De Face Está también ¿Quién más? ¿Quién más? Anaís Salguero Villa Dolores Presente Hola También por ahí Delicia Duré Hola Héctor Delicia de Ranela Vamos dice Adrián Fernando Mesa Hola Paula Virginia Mercado Todos conectados en Facebook www.facebook.com Barra trasnoche paranormal Y ahora Ahora voy a Twitter Numeral la nueva paranormal Numeral la nueva paranormal Ya voy a Instagram Numeral la nueva paranormal Estamos en vivo Empezando el programa Antonio querido Ya está conectado Hola Héctor ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos los oyentes paranormales? Aquí Antonio Avellaneda Dice presente una noche más Numeral la nueva paranormal Luciana Contreras presente Hola Gato Man Hola ¿Cómo andan? Recién me engancho temprano Dice Qué miedo guacho Hoy hay historia estreno chicos Francisco País Dice Numeral la nueva paranormal Mike López Hola Héctor Te hago la guante Desde Moreno Rubén Consolación Hola gente Bebanera hermosa Acá Rubén de Pado Abrazo Hoy con todo Numeral la nueva paranormal ¿Dónde estás vos ¿Dónde estás vos en vivo? Numeral la nueva paranormal Voy a hacer sesión de fotos en Instagram Así que prepárense En arroba Héctor Locutor OK Ya voy a hacer la sesión de fotos de hoy Para que capturen la pantalla En arroba Héctor Locutor OK Voy con la sesión de fotos En arroba Héctor Locutor OK Ya voy en vivo Ahí voy con vos Aguante el mejor programa paranormal De todos los tiempos Besos desde Morón Dice Pía Numeral la nueva paranormal Juan Pablo Martínez También presente Hola queridos en vivo Hola Mato Barrios Hola, 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 hola Miriam Alcerito Romina Mazur Hola Marcelo Javier Caseta Héctor Marcelo Y Lore de General Rodríguez Hola Cris Sedrón Me reporto tempranito Nada de demoras U otras cositas que hacer Mientras vemos que nos preparamos Para cenar Ya estamos firmes Loco haciendo la guante Numeral la nueva paranormal Hola Dana Fleiser Querida un beso Hola Lucy Y sigan Hola a todos Conectados por todos lados Silvina Núñez Presente como siempre Desde Lomas de Zamora Héctor haciendo la guante Numeral la nueva paranormal Estamos completamente en vivo Numeral la nueva paranormal Este aplauso es para vos Por teléfono ¿Quién habla? Hola Uff Uff Estás hecho mierda ¿Quién habla? Rubina de la delzanea Hola Rubina ¿Qué te pasó? ¿Estás estornudando? ¿Tenés COVID? No querida Por favor, eh No, no Tengo Tengo las dos de Porque soy asmática Ah, bueno ¿Estás bien? ¿Qué onda? ¿Cómo es tu ritual radiofónico? Bárbaro, bárbaro Escuchándolos todas las noches Eh Son unas masas Mike, vos Vamos Centu Y Arvira Vamos todavía Que venga Arvira Se le extraña Ya va a volver Ya va a tener nuevamente su espacio Ya va a volver Yo lo prometo que va a volver, eh Bueno Héctor, te quería contar Lo que le pasó ¿Es algo paranormal? Sí Bueno, entonces Para, para Frená todo Pongamos música paranormal En la previa Te escuchamos Bueno Yo soñé anoche Soñé con hormigas ¿Cómo era el sueño? Soñé con hormigas Este Soñé con hormigas Y con cucarachas Pero para, contame algo más del sueño ¿Estabas en dónde? ¿Dónde las viste? Y se me aparecía una imagen Como negra Como si fuera Este Un humano Pero Viste los humanoides Sí Medio deforme, digamos Sí Con la figura Con la figura Este Con la figura Deforme Y yo quisiera ¿Dónde se te aparecía? Se me Se me aparecía La pieza Cuando yo estaba acostada Sí Yo estaba acostada Y se me aparecía A los pies de la cama Exactamente Y estaba rodeada De hormigas coloradas Y cucarachas Bueno, yo estoy tomando Notas de este sueño Para planteárselo mañana Antonio Lacera ¿Sabes? Y yo quisiera saber ¿Qué sería eso? Por eso Mañana se lo preguntamos ¿Te parece? Bueno, muchísimas Muchísimas gracias Mejorate Gracias Un beso A Mike A vos A Centu Y a Rira Un beso grande Chau, 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 chau Bopa de tiempo Estamos en vivo Pia Bienvenida a la Argentina Hola Faria Alejandra Hola Héctor Vuelvo a Twitter Y voy a Instagram En Numeral la Nueva Paranormal Hola Agustirra Hola Lucía Hola Héctor Tocayo de Quilmes Gloria Lichi Se nos viene Dice Luz China Quilmes Está Víctor Lescano también presente Hola a todos En vivo en Twitter Hola Phillip Desde Quebec Como cada noche Numeral la Nueva Paranormal Hola queridos amigos Y amigas De todos lados del mundo Que se van reportando En vivo Numeral la Nueva Paranormal Y ahora en Instagram En arroba Héctor Locutor OK Hola Forever Ferelli Hola Cristal Hola Kyle Mari Hola Fabi Querido Estamos en Instagram En arroba Héctor Locutor OK Voy a hacer mi sesión de fotos Pueden capturar la pantalla Y por favor Pueden subir la foto Que capturen de mí A Twitter Numeral la Nueva Paranormal Puede ser Capturan la cara que hago Y la suben a Twitter Numeral la Nueva Paranormal Voy de nuevo Sesión de fotos En Instagram En arroba Héctor Locutor OK Sesión de fotos En Instagram Voy a arroba Héctor Locutor OK Sesión de fotos En Instagram Atención Y pueden capturar Les doy tiempo Para que vayan subiendo O sea Arroba Héctor Locutor OK ¿Quién habla por teléfono En vivo? Hola Hola Ariel querido ¿Cómo andas tanto tiempo? Loco ¿Por dónde andas? Contame Uh se escucha como el ano Estás con un manos libre ¿Cómo estás? Sacate el teléfono Del recto Sacate el teléfono del ano Por favor Porque se escucha Muy lejos Ahora te escucho Mucho mejor Adelante Cambio y fuera ¿Dónde estás? ¿Qué dijiste? Que tiene la 1 Me tomé unos días Porque bueno El tema de la pandemia Te colapsa La cabeza Lo está a morir O sea Estabas estresado Sí Me tomé unos días Y bueno Me sirvió Y bien tranquilo Igual escuchándose siempre Estando firme ahí Vamos todavía Hay 5 suscriptores más Que se anotaron en Vamos todavía Vamos todavía Vamos todavía De los 5 creo que 2 Te van a empezar a pagar Así que bien Excelente 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 Ariel querido ¿Quiere comentar algo? Sí ¿Paranormal? Sí Es paranormal Te lo voy a resumir Sí Es muy interesante Es lo que me pasa en mi casa Pero Es muy interesante Te escuchamos Muy interesante Y mira Me agarró caliente Y me estoy llegando a la campera Resulta que A todo esto Yo hace que vivo Cada 25 años En Moreno Y anteriormente Antes que yo viva Vivió una vecina Con sus hijas Que las hijas son grandes Tienen casi mi edad Y En una charla Que ellos tienen un comercio Yo compré En una charla Estábamos hablando Y me cuentan Si se ve Algo raro Las tizas De los niños Digo Sí Mis hijos Siempre sintieron Que Desaparecían cosas Las cartucheras Se les caían La mesita de luz De la 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 parte de abajo Se le abría un poco O se le quitaba La La lámpara de luz Digo Sí Me contaban Mis hijos Yo nunca les creí Les decía No mis hijos Es tan grande Dice Sí Mis are Dijate que Hay como un dibujo Una nena Bueno eso lo dibujamos Nosotros porque Antes teníamos una nena Una nena Con un vestido blanco Todo Roto Lastimado Todo La cara Rara Y con Una sonrisa Diabólica Una persona Chica De no solo De 10 años Todo esto Me lo hablaba Antes que Estaba La pandemia Hace unos meses Estaba quedando Casi prácticamente Un año Y como Me quedé Todavía en casa Todo Me dice Aparte Tengo un pantalado Mi hija Tiene 12 años Yo sí Mi amor Te escucho Y Me dice Yo de vuelta Empezaba De una nena Como de vuelta Cosa que yo jamás En mi casa Leí este tema Lo que te dije recién Es como Una nena Si me la veo de vuelta Antes la veía más seguido Ahora la veo Yo tengo mi habitación Entras en mi casa Es un contra grande 5x5 Tengo mi habitación 4x3 Y pieza De mis nenas Son unas 4x4 Y tengo un porch Antes de entrar El baño Y la cocina Es como si fuera Un pequeño hotel Que entra 3x4 personas Aquí donde yo prendo la luz Para que mis hijas Tenga un poco de luz Cuando duermen De ese lado Encontré una nena El otro día Estaba haciendo Una videollamada Con una compañera Porque están estudiando Y mira de reojo Y ve a la nena Ve a un largo Los ojos Rojos Y la cara Como una sonrisa Digo ¿Cómo es la sonrisa? Una sonrisa De buena onda Así como Una sonrisa de amistad No pa Una sonrisa Enojada Y una la diabólica Me dice Dios Es que era todo esto Que me cuenta Que me da lo mismo Me dice Estaba Con una ropa Blanca Camisón Todo rota Lo mismo Que me contó Esta chica natal Hace casi unos meses Un año atrás Hector Que ella no sabía Nada de esta historia No Hector Yo te juro Por mi hijo Que hace un día Que hace un día Hace un día Hace tres años ¿No? Sí, claro Fue el aniversario Claro Que juro Por él Esto es Yo jamás Salí en mi casa Porque tengo una nena De ese año Y mi nena De seis años Y yo no voy a comentar Eso en mi casa Porque no quiero Que tengan miedo Claro No querés sugestionarla ¿No? Claro Es exactamente lo mismo Que me cuenta esta chica Y me manda un mensaje A mi hijo Que le manda el audio Y mi hijo me cuenta Que es verdad Que esa niña Una moracha Con su risa diabólica Se veía con un camisón Todo raspado Que lo que te está diciendo Que te Que mueren Mi hermana Es exactamente lo mismo Mi hijo Tiene ocho años Claro O sea Concuerda con todo Tremenda historia Gracias por contarla Ariel No, gracias a vos Por dejarme Este espacio Contarla Esto no es verdad No hay nada Que escutar Ni cosa mentira Esto es real Bueno Queda cada uno Quiere o no creer Pero a mí me sorprende Y bueno Imagínate esta situación Que hoy estamos Viste Manejándolo tranquilo Mi hija Así que gracias a todos Gracias Ariel Suscríbase 150 pesos Gente Vamos Gracias loco Un abrazo grande Chao Un aplauso Ariel querido Siempre de la primera hora Che estamos en vivo Esta es la previa 9 de la noche 22 minutos Quiero decirles algo Estoy en Instagram ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Sesión de fotos Por favor Pueden capturar la pantalla En Instagram Después pueden hacer Dos cosas con la foto Una La suben como historia A Instagram Y me etiquetan ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Para que yo vea la foto Y la repubblicé En mi propio Instagram Y vos subís seguidores Ok Podés capturar la pantalla La subís la historia ArrobaHectorLocutorOK Y le agregás un texto Tipo Héctor te amo No sé Tírame buena onda Otra opción Subís la foto A Twitter Con el hashtag Numeral La Nueva Paranormal Numeral La Nueva Paranormal La subís a Twitter Ok Bueno Vamos con sesión de fotos Chicos Subo Cortina Sesión de fotos en vivo Voy eh Sexy Esta cara me gusta mucho Para memes Les estoy entregando Una cara para memes Les voy a dar Una seguidilla De caras de susto Para los que quieran Hacer memes Con mi cara Ok Voy Les acabo de tirar Una seguidilla De caras De susto Para memes Que si pueden Por favor Pueden ir a capturarlas A mi Instagram ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Tienen una seguidilla De caras especiales Para recortarme La cabeza Y hacer memes Loco eh Yo capturé Mientras hablabas antes Dice Antonella Bueno Ahora Con esa foto Los que quieran Hacer memes Por favor Lo suben a Twitter Numeral La Nueva Paranormal Numeral La Nueva Paranormal Ahí los leo en vivo Y republicamos la foto Si no La subís con mi historia A Instagram ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Voy en vivo al Whatsapp 112784 1073 A ver que dicen por ahí Hola chicos Hola Héctor Desde San Cayetano Hola San Cayetano 971 Después de las 22 Vamos loco Estamos con vos Arriba chiquis Che Estamos en vivo Y usamos Numeral La Nueva Paranormal Numeral La Nueva Paranormal Estamos completamente en vivo Watchos Reportate Hola Brench Barrera Brench Estás como loca Forever Ferrelli Vamos todavía Mariel Vamos Sos lo más Gracias a todos Por estar ahí del otro lado Somos Tendencia en la República Argentina Ya somos Trending Topic Hay que meterle loco Puesto 28 Está bien que el país está Explotado de tendencias Por el COVID Y todo eso Pero ya entrar en las tendencias Bien chicos A seguir tuiteando Pueden subir las fotos mías Pueden hacer memes Numeral La Nueva Paranormal Numeral La Nueva Paranormal Numeral La Nueva Paranormal Hola Red Hola Cristian S Hola Pia querida Estoy en Instagram Arroba Héctor Locutor OK Mayra de Moreno también presente Cristal ahí Che Suscríbanse a Bebana Radio Se los digo siempre Este proyecto de Trasnoche Paranormal Es totalmente autogestionado Es totalmente independiente ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos una empresa detrás Que no hay una radio como estaba Pop Antes que nos pagaba un sueldo Hasta que nos dejó de pagar Por eso nos fuimos Pero no hay una empresa Digo Somos nosotros con May Que construimos Bebana Radio Que compramos los equipos Que armamos la radio De manera artesanal Pero con todo el profesionalismo Que tenemos Que contratamos el servicio De streaming Que creamos nuestra radio Y estamos al aire Por eso Es muy importante Que te suscribas Porque estamos bancando nosotros Acá no hay publicidad No hay publicidad privada No hay pauta pública Es un proyecto independiente De verdad Autogestionado Bien Si te gusta la trasnoche paranormal Suscribite y ayudanos Es una membresía Te voy a contar Cuando vos te suscribís A Bebana Radio Tenés beneficios Por ejemplo Siempre haciendo la aclaración Que escuchar el programa Es gratis El programa sale al aire Gratuitamente Por ejemplo Ahora estamos en vivo En un montón de lugares del país Que están retransmitiéndonos gratis Y vos nos podés escuchar En la app de Bebana Radio Gratis La app de Bebana Radio Te la descargás Y también es gratis Nos escuchás en la web También gratis Digo Escuchar el programa en vivo Es gratis Pero suscribiéndote Podés recibir Una clave de acceso A la plataforma Bebana Radio Que te permite Escuchar los programas Grabados En cualquier horario Como Netflix Pero de la radio Cuando te suscribís A Bebana Radio Ya además de escucharnos En vivo Podés escucharnos grabados Reiniciás el programa ¿Entendés? Terminamos de hacer El programa en vivo Lo subimos a Bebana Radio Y vos con tu clave Entrás Y te podés escuchar El programa este A las 3 de la mañana Si querés O mañana a la mañana O lo podés escuchar de nuevo O incluso podés descargarte Los programas en MP3 Eso está buenísimo Porque un montón de gente No tiene buena internet Va a un locutorio O a un lugar con wifi Se descarga 10 programas juntos Y después lo vas escuchando El fin de semana Te clavas una maratón De trasnoche paranormal Lo bueno también De descargarte los programas Es que te los descargas En MP3 Como si fueran canciones Y te los guardás Para siempre Podés coleccionar Para siempre Los programas De trasnoche paranormal Que incluyen la historia central Estreno como la de hoy Y además Podés después Escucharlo En un lugar Donde no haya internet Te descargas Los programas A un pendrive Te los descargas A la compu O al teléfono celular Y nos podés escuchar En el medio del campo Donde no hay internet Donde carajo estés Se puede escuchar Sin internet ¿Ok? Hola Solegui Te extraño Te mando un beso Hola Pepa Saludos de Ituzangó Hola Mili Caleri Hola Pia Bueno Se suscriben Nos ayudan ¿Cómo es la movida? Le pusimos un valor De 150 pesos Argentinos por mes Es simbólico Si podés aportar más Mejor Si podés aportar menos También vale la pena 150 mangos por mes La pregunta de siempre es ¿Qué compramos hoy 27 de mayo Con 150 pesos De verdad Bueno Con 150 mangos Pagás la membresía bebanera Y estamos en vivo siempre Y no nos vamos Nunca más del aire Porque depende de vos Ayudanos a poder Seguir generando Este contenido original Y que siga siendo Gratuito para todos Porque la suscripción Es simbólica La idea es tener Mucha gente Que se suscriba Y la verdad Es que nos está costando Hay mucha gente Que nos escucha Y como es gratis Nos sigue escuchando Pero todos tienen que entender Que es gratis Porque lo estamos Porque estamos poniendo Mucho esfuerzo a nosotros Y la gente Que se suscribió Por eso Ayúdenos Ayúdenos Suscribiéndose Te podés suscribir Con tarjeta de crédito Te podés suscribir Con tarjeta de débito Te podés suscribir Con mercado pago Te podés suscribir En efectivo Yendo a un Rapi pago O pago fácil Vas mañana A un rapi pago O pago fácil Y te suscribís Te podés suscribir Con tarjeta Unión Por more giros Ayúdanos Para que Bebana Radio Siga viva Y para que Sobre todas las cosas Podamos seguir haciendo Trasnoche Paranormal Todos los días Ok ¿Cómo hacés Para suscribirte? Muy fácil Podés entrar ahora A www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir En esa web www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Tenés todas las opciones De suscripción La que elijas Va a estar bien Cualquiera Es lo mismo No hay diferencia Es lo que puedas aportar ¿Bien? Además Podés suscribirte Enviándome un mensaje privado Por ejemplo Por Instagram Si me estás mirando ahora En arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Mandame un inbox Héctor Pasame el link Para suscribirme Yo te lo paso por privado Por Instagram En arroba Héctor Locutor OK Acá en vivo Arroba Héctor Locutor OK Mandame un inbox Héctor Pasame el link Que me quiero suscribir Yo te respondo por privado Salimos lo mismo Que una coca de 2 litros Loco Cópense Enviame por favor Un mensaje privado Por inbox En arroba Héctor Locutor OK Soy tu fan Dice Jennifer Ay Jennifer Bueno Todos los que digan Que son mi fan Tienen que subir una historia Diciéndolo De cara a la cámara Todas las chicas Que me están tirando onda Por ahí Por favor Quieren una historia En Instagram Arroba Héctor Locutor OK Todos los chabones Que me tiran buena onda Quieren una historia En Instagram Arroba Héctor Locutor OK Tirando buena onda A cámara Así los veo Y los puedo republicar Bien Eso por un lado Si querés suscribirte Y me seguís en Twitter Mandame un mensaje privado Por arroba Héctor Locutor Mi cuenta histórica de Twitter Están verificadas mis cuentas Arroba Héctor Locutor Me seguís en Twitter Me mandas un mensaje DM Por el sobrecito de Twitter Yo tengo los mensajes Los DM abiertos OK Así que Mándame por favor Héctor Quiero suscribirme Quiero suscribirme Y yo te respondo por Twitter Brench dice Estás en China De verdad me muero Por favor Me escribís un privado Brench Quiero si estás en China Te saco al aire En Trasnoche 26 Móvil en vivo Ya te digo Quiero verte Enviame un inbox Bueno Escuchen esto Si querés suscribirte También por Whatsapp Mándame ahora Un texto por Whatsapp Que diga Héctor Quiero suscribirme Al número 11 27 84 107 3 Héctor Quiero suscribirme Por Whatsapp Lo escribís al 11 27 84 107 3 Carla también me ama Mándame una historia Carlita Quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 Hola Pali Olivera Music Dios a Pali A vos Con vos también Vamos a hacer algo En la tele Bancame Bancame Que ya vamos a armar algo 11 27 Me mandas una historia Pauli Pauli Me mandas una historia Cantándome Nada Dos versos De alguna canción Y saludando a la trasnoche Así lo subo Por favor Puede ser Así lo subo en vivo En mis historias En arroba Héctorlocutorok Che te repito Si querés suscribirte A vos Quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Quiero suscribirme Santi me dice Dentro de poco Somos colegas Bueno Suscribite Quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 Mandame un inbox Mandame un whatsapp Escrito Quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 Dale Mandame ahora un whatsapp Y te suscribís hoy Quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 Si te habías suscripto Y te colgaste Te podés suscribir de nuevo Quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Che Una vuelta más Por el whatsapp Una vuelta más Por twitter A ver que dicen por ahí Bebana me dice Alejandrina Alejandrina vivo en tigre Que tengo una buena historia Mandala por audio Por favor Mandala por audio Esta foto No sé si es para memes O para historia de paranormal Soy Patricio Un ex compañero de San Ramón A full siguiéndote desde siempre Que buena onda Patricio Si estoy yo ahí Patricio Nazar Te mando un abrazo Para que me la renví La voy a subir ahora La subo como historia Una foto No es el secundario O si Eso es el secundario No Yo ya había egresado ahí Estoy igual boludo Estoy mejor ahora Ahora la voy a subir A mis historias En arroba Hector locutor ok Tengo varias fotos Tengo varias fotos que voy a subir A mis historias En arroba Hector locutor ok Hola ¿De dónde chicos? Hola Buenas noches Hector Buenas noches Saludos desde Quilme Soy Fefe Gato En twitter Y les mando saludos a A Siana A Carolina A Rodrigo A Flor Wazowski Y Y Y nada Que tengan Maradona Una hermosa noche Y Me encanta el programa Y las historias centrales Están todas buenísimas Beso a Dalmeyanina Maestro Bueno Numeral la nueva paranormal Numeral la nueva paranormal ¿Qué tomas? Me pregunta Dani Pinturita Agua guacho Mirá Agua Te lo estoy mostrando en Instagram Agua pura y fresca Muy bien Bueno Escuchen esto Doy una vuelta más por twitter Numeral la nueva paranormal Numeral la nueva paranormal Pero te agrego la misión bebanera de hoy Los que puedan Sumarse con un pago De 5 meses Por 500 mangos Tienen la membresía Hasta octubre Y Les queda a 100 mangos por mes Con super descuento ¿Ok? Y nos ayuda más a nosotros Bien Los que puedan hacer un pago De 500 pesos Te incluye este octubre De membresía bebanera Lo voy a dejar ahora Tuiteado y fijado en mi cuenta Para que lo voy a publicar ahora Esto es en vivo La nueva paranormal Misión bebanera de miércoles 5 meses a 500 mangos Te lo dejo en el link ahora Arroba Héctor Locutor Tweet fijado Lo voy a fijar en este momento 9 de la noche 35 minutos Si me ayudan por favor Los que puedan Con una suscripción De 5 meses Ahí les dejé En mi cuenta De Twitter Arroba Héctor Locutor Tweet fijado Arroba Héctor Locutor Tweet fijado 5 meses De membresía bebanera Para los que puedan ayudarnos Van a mi cuenta De Twitter Arroba Héctor Locutor El tweet fijado lo tiene ahí Misión bebanera de miércoles 5 meses a 500 mangos Te dejé el link En arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor Hola Mirta Che y los que quieran pedirme El link de los 5 meses Por Whatsapp Me los pedís por el 11 27 84 107 3 Héctor pasame el link De los 5 meses 11 27 84 107 3 Dale que recibo Los Whatsapp en vivo Escrito Pasame el link De los 5 meses 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Por último La gente que está en Facebook Pueden suscribirse también En este video Tienen todos los links De suscripción Nos ayudan por favor Lean todos los comentarios La descripción de este video En vivo Y pueden suscribirse Y nos ayudan un montón A poder seguir al aire Gracias de verdad Este aplauso es para ustedes Última vuelta Twitter a Romina Mazur Hola Maxi Yegros Hola Luis M Pilar Engachado como cada noche Hola Lina Márquez Hola Gala Tattoo Dios a Gala Mirá como te cuido Del coronavirus Héctor Te puse barbijo Dice Numeral La nueva paranormal Agus Pirra Hola Julieta También querida Estamos por todos lados chicos Vamos en las tendencias Numeral la nueva paranormal RX Queen Agustín Leiva Héctor desde Banfield Numeral la nueva paranormal Numeral la nueva paranormal Todos conectados Y todos en vivo Numeral la nueva paranormal Hola también por ahí Quien más Quien más se suma Explota Fabricio Ávila También presente Hola Charbelita Hola querido Víctor Lescano Numeral la nueva paranormal Numeral la nueva paranormal Bueno estamos todos Ando Garfrascoli Buenas noches para vos también Terminó la cortina Lo que me hace dar cuenta Que es el momento A las 9 de la noche 37 minutos Señoras y señores De arrancar el programa Vamos Arriba dale La noche night Con esto Rossi Soy yo y con Rossi Hay otro De 21 a 0 Que me van a varios Subí el volumen Gato Mucha gente Te estáis pegando Ustedes 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 El mejor Número 1 De todas Esta parte no tiene golletes Quiero decirte Héctor Si Te quiero mucho Yo también te quiero Alexis Quiero decirte Héctor Sos el número 1 Mándame inbox Quiero decirte Héctor Es más grande que hay Arranca o no arranca Quiero decirte Héctor A-T-R Perro Señoras y señores Sean ustedes bienvenidos A la Super Trasnoche Paranormal Desde ahora Y hasta la medianoche La noche night Héctor Rossi Héctor Te estoy escuchando Desde España Madrid Y a un video Desde Madrid Mai Martorelli El mejor equipo De profesionales paranormales Y la banda Tuitera Más grosa De Argentina No somos Nosotros Nada más Nosotros 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 Arranca tu ritual radiofónico De todas las noches Esto es La noche night Un saludo para Héctor Acá con mi hijo Mi mujer Escuchando las historias De esta noche Gracias Por las historias Y bueno Muy buen programa Muy buena Bebana Y bueno Somos de Bernal Fernando Jenny Y Hazam Mi hijo más Chiquito Gracias Héctor Buenas noches No podemos dar fe De su veracidad Ni juzgamos Su procedencia Es elección Excluyente De quien escucha Creer o no Ante cualquier Suceso Inexplicable Del que seas Testigo O protagonista Tras noche paranormal Recomienda consultar Primero con un profesional De la salud mental Se recomienda discreción Hola, 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 hola Bienvenidos y bienvenidas A las 9 de la noche 52 minutos Estamos en vivo Abrimos una vez más Nuestro super ritual radiofónico De cada noche Hoy es miércoles 27 de mayo Del 2020 Hoy Abrimos una vez más La super trasnoche paranormal Y usamos en Twitter Numeral La nueva paranormal Si estás ahí Ya podés reportarte Hola, Héctor Te estamos escuchando Desde dónde Numeral La nueva paranormal Quiero y necesito historias Si viviste alguna experiencia Sobrenatural Paranormal Relatala Si querés ser cronista De otros Tirá un mensaje Por tus grupos de WhatsApp A tus amigos A tus compañeros Preguntándo Che, ¿Alguno de ustedes Vivió Una experiencia paranormal? Cuando te envíen el audio Vos me lo reenviás a mí Al 11 27 84 107 3 Historias de WhatsApp En audio 11 27 84 107 3 Si querés hablar en vivo conmigo Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíalo también al WhatsApp 11 27 84 107 3 Y salís al aire hoy En este programa Hay Historia central Estreno Y se titula Marcelina de Sirisa Archivo desclasificado La historia real De esta embarcación Pero la historia Que nadie conoce Y que hoy En vivo En este programa Se va a conocer La historia Detrás del Marcelina de Sirisa Pero la que nadie Conoce Hoy Y en un minuto Voy a compartir con vos Un adelanto De nuestra Super historia Central Estreno A las 9 de la noche 54 minutos Hoy en vivo María José Roballo Desde Quito Ecuador Con otra Historia Internacional Le mandamos un beso A Hernán Bisari Que está Medio enfermo Un abrazo Grande Hernán Hoy descansa Vuelve el miércoles Que viene Te aplaudimos Hernán Querido El verdadero Explorador De cementerios Hoy Descansando En su casa Tiene un problema La semana que viene Se suma nuevamente Al programa Un abrazo Quiero empezar Con una foto Que voy a subir A mi cuenta De Instagram Que es Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Ya En este instante Subo la foto Y la subo Con la explicación Que me mandó El oyente Que me la envió Para que Ahí va La voy a subir Ahora Como Ah Para La voy a subir Si Mejor la subo Al feed Para Para La iba a subir Como historia Pero mejor La voy a subir Al feed En Arroba Héctor Locutor Ok Vayan a mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Voy ahora A subir La foto Es tremenda Para La estoy subiendo Ahora En Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Voy a compartir Con ustedes Una foto Muy fuerte A ver si puedo Para Vayan a mi Instagram Así Entienden De lo que Estoy hablando Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Ahí está La voy a subir Ahora A mi Cuenta De Instagram Y les leo Lo que me envió El oyente Que la mandó Es tremendo Pero de verdad Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Bien Voy ahora En vivo Y subo Esto Me Relaciona Relató Nuestro Ollente Lo pongo Textual Vayan a Mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Lo estoy Compartiendo Con ustedes Arroba Héctor Locutor Ok Bueno Acabo De subir La foto La subo Ahora Con el texto Para que entiendan De qué se trata Vos Qué opinas Qué opinas Te leo Bueno La subo ahora Vayan a mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok La subo a Bebana También Ahí va Acabo de subir La foto En mi cuenta De Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Y listo Ya está subida Es la fotografía De dos personas Donde se ve Detrás de una De ellas Un pie Que no tendría Por qué estar ahí Es tremenda la foto Te digo Es la foto Más impresionante Que vi De fenómenos Paranormales Te invito Te invito a ir A mi cuenta De Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Te invito A ver la foto Y a dejar Tu comentario Que es para Vos Arroba Héctor Locutor Ok Entra a mi cuenta De Instagram La primera foto Que te aparece Por favor Mirala Observala Y por favor Deja tu comentario En arroba Héctor Locutor Ok Quiero leerte Y quiero leerte Al aire también Voy a subir Las fotos a Twitter Con el hashtag Numeral La nueva paranormal El pie De una persona Fallecida Fuera de broma Es tremenda La foto Más fuerte Que vi Numeral La Nueva Paranormal Lo subo A Twitter También Acabo De subirlo A Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Y también Acabo De subir Las fotos A mi Twitter Arroba Héctor Locutor También Subí Las fotos A mi Cuenta De Twitter En Twitter Dale Un RT Cita Las fotos Comenta Que te parece A vos Con el hashtag Numeral La nueva paranormal Numeral La nueva paranormal Es tremenda La imagen Tremenda La imagen Te leo Lo que me envió El oyente Dice Buenas Héctor Querido ¿Cómo estás? Te paso una foto vieja Que encontré en casa Es de una de las tías De mi madre Y después de mostrársela Me dijo que nunca pudieron Encontrar explicación A esos pies Pero que días anteriores A tomar esa foto Había muerto el padre De la señora De remera verde Justo detrás De la mujer De remera verde Hay un extraño pie Con una especie De sandalia Que da miedo Te invito A ver la foto En mi cuenta De Instagram ArrobaHectorLocutorOK Seguime en Instagram ArrobaHectorLocutorOK Mirá la foto Y dejá tu comentario A las 10 y un minuto En Twitter Lo acabo de subir también En mi cuenta ArrobaHectorLocutor Citalo O retuitealo Con el hashtag Numeral La nueva paranormal Empezamos fuerte Loco Empezamos pisando fuerte Justamente 10 y 2 minutos Hola May Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenida A la República Argentina Gracias Qué ganas De que me digan Eso proposta De haber llegado Recién De algún lugar Es óptico Con las patitas En la arena Blanca Si se puede Aguas Cristalinas Celestes Por lo menos Hasta dentro De 6 años Olvídate de eso Celestinas Pristinas Bueno En mis sueños Yo voy a visitar Esos lugares Bien En mis sueños Los voy a visitar Bien Y hoy Hablando de visitar Lugares en sueños Vamos a hablar De sueños Premonitorios ¿Vos crees En los sueños Premonitorios? Sí, claro Obvio ¿Crees que? Porque a mí Se me plantea Una duda Existencial Si se puede Si vos tenés Un sueño Premonitorio Casi digo cualquiera Un premio Suemonitorio Si vos tenés Un sueño Premonitorio Y lo evitas Nunca vas a saber Lo que evitaste Claro Porque justamente Lo evitaste Entonces Nunca vas a saber Cuán efectivo Fue Eso que vos hiciste Para evitar Una tragedia Pero En la antigüedad Había personas Que tenían Sus interpretadores De sueños Personales Y Los sueños Siempre están Cargados De simbolismo Y de Y de Cosas Que pueden ser Interpretables ¿No? Que algunas Pueden ser Creaciones De nuestra mente Otras pueden ser Percepciones Otras pueden ser Mensajes del más allá ¿Quién sabe? ¿No? La verdad Sobre este tema Y muchos otros No la tiene nadie Por eso nosotros Hoy te vamos a contar Algunos sueños Premonitorios Algunos de los más Importantes Registrados en la historia De personajes Y personalidades Célebres De nuestra historia Como seres humanos Estoy hablando De María Antonieta Napoleón Bonaparte Algunos sueños Que aparecen también En la Biblia Y que Claramente Tienen que ver Con sueños Premonitorios Porque estas personas Contaron lo que soñaron Y después sucedió Como sucede a veces Con las premoniciones De Baba Vanga O De Nuestro queridísimo ¿Cómo es que se llama? Nostradamus Nostradamus O Parravicini O Parravicini Muchas veces Las interpretaciones Se acomodan A los hechos Después ¿No? O sea Bueno, sí A ver Tenemos este sueño Que tiene estos componentes Ah, mira Bueno Hubo un hecho histórico De determinadas características Esto quería decir eso A veces pasan esas cosas Pero hay sueños Premonitorios En los que no cabe ninguna duda Como por ejemplo El sueño de un presidente Que soñó que lo mataban Y de hecho lo mataron Otra persona Que soñó Muerta Se soñó muerto En un cajón De un paro cardíaco Y murió Exactamente De la misma forma O sea Podemos tratar De explicar Estas cuestiones Pero En muchos casos No encontramos Ni las razones Ni las explicaciones Y es por eso Que hoy Vamos a hablar De Si se quiere Los más famosos sueños Los sueños más famosos Sí Pongámosles así Los sueños más famosos Que predijeron hechos A lo largo De la historia En un ratito nada más En la Tres Noches Paranormal Noche de miércoles Volamos a México Hoy Usamos Numeral La Nueva Paranormal Numeral La Nueva Paranormal Y allí está ella Como siempre Conductora Locutora Actriz de doblaje Guionista Y La La persona que lleva adelante Junto a Rubén García Historias del más allá Este programa Que ya es un ícono Del fenómeno paranormal En México Y desde México Llega a la trasnoche Paranormal Carmen Peña En vivo como siempre Hola Carmen ¿Cómo estás? Hola querido amigo Muy bien Muy bien Muchas gracias Espero que también Tú y todas las bebaneras Y los bebaneros Se encuentren muy bien Allá en Argentina O donde sea Que nos estén escuchando Sí señora Bueno Como siempre Antes de meternos Con el tema Que nos interesa Te quiero preguntar ¿Cómo está México Ahora? ¿Cómo llevan adelante Todavía la cuarentena? ¿Y qué se viene En el futuro? Pues mira Mi reporte Hasta el momento Es que Bueno La cuarentena Oficialmente En los estados Que eran Con mayor Contagiados Mayor número De personas infectadas Ya Iniciábamos En este Primero de junio Es decir Pues ya Unos cuantos días ¿No? Pero Ocurre que Pues estamos Más bien En no saber Ni qué Ni qué va a pasar Porque Pues los casos Siguen aumentando Las muertes Desgraciadamente A nivel nacional Continúan En ascenso Y además En el Estado de México Junto con La Ciudad de México Que prácticamente Mi querido Héctor Hacen una Gran 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 Metrópolis La Ciudad de México De por sí Es enorme Más Toda la zona Conorbada Que la rodea Que es el Estado de México Hacen De hecho Le llaman La La gran Urbe O la gran Metrópoli De América Latina Porque es muy grande Es muy grande Ya todo Entonces Pues somos parte De Esta De este semáforo rojo En que aún No estamos Listos Pero mira Yo por lo menos No sé Si me integro Al trabajo O sea Me integro ya Físicamente Al trabajo La próxima semana O si continuamos Desde casa Que es lo más seguro Seguramente Se dirá Mira Las cosas Esenciales O sea Que tienes Que estar ahí Porque si no No se puede Llevar a cabo Bueno Ya empiezan A hacerlas Pero Aquellas Que como Es nuestro caso Que aunque Que estemos Desde casa Se puede Hacer el programa A lo mejor No con la calidad De siempre Pero De alguna U otra forma Puedes lograrlo Yo creo Que a nosotros Nos dirán A ver Aguanten tantito Unos días más Ya te estaré Informando la próxima Semana Mi querido amigo El miércoles Para ver Qué va a ocurrir Porque hasta el momento Todos estamos Pausados No sabemos Bueno Bueno Un poco lo que pasa También acá No digo Estamos Creo que en el mismo Lugar de incertidumbre Y por un lado La mayoría De la gente Cansada De estar encerrada De tener ganas De salir Y por el otro Que no se sabe De verdad Si es tan peligroso Porque uno ve Países como Brasil O como Ecuador Y la cantidad De muertos Por las calles Los féretros Los ataúdes Es terrible Entonces A ver Con precaución Pero también Buscando la manera De flexibilizar En algunos empleos Me imagino Que debe pasar Lo mismo allí Mucha gente Que no puede trabajar Y que necesita El dinero Exacto Y que creo Que ha sido Un tema Que se ha debatido Últimamente En el sentido De decir Creo que Esta condición No solo en México Creo que a nivel Mundial Se tiene que ver Un cambio Un cambio En la manera De movernos En la manera De estar presentes O sea Como lo dicen La nueva normalidad No va a ser Mira en cinco días Ya todo Está normal Nos vamos a abrazar Claro que no Ni siquiera un mes Ni siquiera tres meses Esto va Para mucho tiempo Entonces creo que Tenemos que aprender A que debemos estar juntos El menor tiempo posible Que no me tengo Y creo que es algo Hacer nuestro trabajo Desde casa Pero habrá quien Nos esté escuchando Y que diga Pues yo quisiera Me encantaría Pero no puedo Y si yo no salgo A la calle A vender Y si yo no salgo A hacer mis actividades Entonces no gano dinero Y entonces ¿Cómo voy a comer? Claro, claro Uno se pone En el lugar De esa gente también Bueno Veremos cómo sigue Veremos cómo sigue Hoy usamos Numeral La nueva paranormal Numeral La nueva paranormal Y hay dos momentos Para el programa Uno que vamos a desarrollar Más tarde Con la historia De una bruja Y otro que Rompemos el hielo Ahora Y tiene que ver con Letras oscuras Carmen Exacto Como ustedes saben En nuestro programa Tenemos una sección Bueno El programa Para aquellos Que apenas Están agarrando la onda Apenas están escuchando A Héctor Y dicen ¿De quién es Esta mujer? ¿Por qué tiene Ese acento Tan raro? Bueno Nuestro programa Sale por muchas Emisoras Acá en México A nivel nacional Y también Vamos por redes sociales Es por el medio Por el que ustedes Nos pueden seguir También se llama Historias del Más Allá Historias del Más Allá Nos pueden buscar A través de Facebook Como Historias del Más Allá La página oficial Ahí Será como ustedes Nos puedan seguir De lunes a viernes De doce A dos De la madrugada Hora Argentina Así es que Si quieren escuchar Esta y más Letras Oscuras Bueno Los invitamos A que A que participen A que escuchen Nuestro programa En esta ocasión Mi querido amigo Traigo Un Poema Obviamente Las Letras Oscuras Tratan sobre todo De poemas Oscuros Poemas Letras góticos Letras góticas Composiciones Escalofriantes Pero en este caso A lo mejor Cuando ustedes Terminen de escucharla Dirán Bueno A lo mejor No está tan terrorífica Por el contrario Esta obra La escribió Una mexicana Llamada Ana María Rabaté Y Servi Ella es oriunda De Tampico Tamaulipas El estado De Tamaulipas Y esta obra En especial Es muy Pero muy Conocida Entre los mexicanos De hecho Pues ya se ha hecho La frase En vida hermano En vida Así es como se llama Esta obra Y Que nos invita Mucho Y creo que también Tiene que ver Con estas enseñanzas Justamente De las que hablábamos Mi querido Héctor Que viene Después de esto Que bien Que reconciliaciones Que valorar Cuando estamos juntos Cuando nos podemos abrazar Y que a veces Lo evitamos Y Ay no Y mejor no voy Para que la veo Mejor le llamo Nada más Y ahora Que quisiéramos ir Y abrazar A las personas Pues simplemente No podemos Entonces Quisiera que escucharan Estas letras oscuras Y que si les gusta Si logran Captar Alguna Alguna frase En especial A mí me gustaría Mucho que la Tuitearan Con el hashtag Que tú tienes La nueva paranormal Numeral La nueva paranormal Para que Pues sepamos Que es Aquello que más Tocó En ustedes Este poema De la mexicana Ana María Rabatei Servi Te escuchamos En vida Hermano En vida Si quieres Hacer feliz A alguien Que quieras Mucho Díselo hoy Sé muy bueno En vida Hermano En vida No esperes A que se mueran Si deseas Dar una flor Mándalas Hoy con amor En vida Hermano En vida Si deseas Decir Te quiero A la gente De tu casa Al amigo Cerca O lejos En vida Hermano En vida No esperes A que se muera La gente Para quererla Y hacerle sentir Tu afecto En vida Hermano En vida Tú serás Muy venturoso Si aprendes A ser felices A todos Los que conozcas Pero en vida Hermano En vida Nunca Visites Panteones Ni llenes Tumbas De flores Llena De amor Corazones En vida Hermano En vida Dios Tremenda Tremendo Tremendo Relato Tremendo Poema Y obviamente Que cobra Un valor Especial Por la circunstancia En la que estamos Viviendo Y pasando Todos Exacto Creo que Queda muy Bien Y llega Un punto Donde Nos sensibilizamos Mucho Creo que Pasamos Por muchas Curvas En esta Cuarentena Momentos En que estamos Muy activos Muy felices Muy llenos De entusiasmo ¿Qué voy a hacer? Y ahora esto Pero llega un punto También de tristeza Un punto De melancolía A la gente Que vive sola Y que en este momento Nos está Escuchando Y que A lo mejor Mi querido amigo Tú eres su compañía Noche tras noche Tu voz Entonces Y que en ti Y que en los colaboradores Ven Una voz familiar Una voz amigable Que los pueda acompañar En esta cuarentena Pues Permítanos serlo Y además Sépanse Que no están solos Y que hay que decir Te quiero Te amo Eres lo mejor Pero en vida Hermana Sí señora Es Carmen Peña En vivo con nosotros En un rato Volvemos Con otra historia Con una producción De historias Del más allá Pero ahora ¿Cómo hacen Para encontrarte A vos En tus redes Y en las del programa Carmen Facilísimo En Twitter Me pueden encontrar Como Arroba Carmen Elipef Me gustaría mucho Que me arrobaran En Alguna frase Que puedan sacar De este poema Arroba Carmen Elipef Y también En Facebook Carmen Peña Instagram También Carmen Peña Y los invito A que nos sigan Una vez más En Twitter Arroba Del más allá Que un bajo Y en nuestra Página web www.radio Y tv mexiquense Punto mx Donde dice Radio en vivo Ustedes nos podrán Escuchar De doce a dos De la madrugada Y de dos A tres La hora macabra Dios Es donde dice Tele en vivo Excelente Todo Todo para seguir Durante toda la madrugada Junto al terror En un rato volvemos ¿Qué te parece Carmen? Venga amigo No me queda más Que decir Tenebrosas Noches Es Carmen Peña Ella está en vivo Con nosotros Y vos Numeral La nueva Paranormal Numeral La nueva Paranormal Con historias así No te dormí seguro Tres noches Paranormal Mandanos un audio Por whatsapp Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Hola Héctor Mi nombre es Diana Soy de Entre Ríos Y quería contarte Que mi primo Que tiene campo Hace algunos años Encontró En distintas ocasiones A sus animales mutilados A su ganado vacuno Tenían mutiladas Las zonas genitales Parecía como quemado Con un láser Y no tenían No había restos de sangre En ninguna parte Y además Los animales Cuando llamaron Al veterinario Para que los revise El organismo No tenía sangre Esto pasó Alrededor del Dos mil Dos mil dos Dos mil tres Aproximadamente Y no fue una vez Sino varias veces Te mando un saludo Desde Concordia Entre Ríos Hola amigo ¿Cómo estás? Mirá Te quería contar una historia Que hace muchos años ¿No? Yo estaba peleado Con la madre De mis hijos Y bueno Y me arrojé De la pedida a Dios Porque estábamos Peleado mal Que después Nos salimos separando ¿No? Todo esto Surgió de eso Bueno Me arrodillaba Y le pedía a Dios Porque bueno No sabía lo que No estaba preparado Para una separación Y me costó mucho La separación de ella Bueno Me arrodillaba Y le pedía a Dios Que vuelva a mi casa Que esto que lo otro Y bueno Yo me contradecía Y le pedía A todo lo contrario No le pedía a Dios Y no le pedía al enemigo Y le nombraba Le escribía la foto de ella Y le ponía Las tres letras Que es el 666 Y después me le pedía Me arrodillaba Y le pedía Perdona a Dios Que me perdone Por lo que Por lo que hacía Y que agarraba La foto de ella Y le escribía atrás Y le ponía Y le aclamaba Al enemigo A Satanás ¿No? Y después me arrodillaba Y le pedía Perdona a Dios Por lo que estaba haciendo Que yo soy cristiano Que yo soy cristiano Creo en Dios Y bueno Creo mucho en Dios Y he pasado por muchas luchas Y muchas pruebas En mi vida Te digo Ahora soy cristiano Hoy soy cristiano Creo mucho en Dios Y confío en Él Bueno Me arrodillaba Y le pedía a Dios Que me perdonen Por lo que estaba haciendo Acaba la puerta La luz prendida De la cocina Y la luz La luz de mi dormitorio Estaba apagada Y estaba entreabierta La puerta Y con la misma claridad De la luz de la cocina Se veía Aclaraba El dormitorio De mi El dormitorio De mi pieza ¿No? En lo que es mi dormitorio Había una claridad Bueno Vos sabés que Estaba medio Como entredormido Ahí nomás Se me aparece Un perro gris Como si fuera Un lobisón Y me muerde La pierna Me muerde La pierna Siento un mordiscón En la pierna Sentí la mordedura En la pierna A la semana Viene un hermano mía A los días Viene un hermano mía Me dice Gustavo Me dice Me había quedado la pierna Me toqué la pierna Porque me dice Dolía la pierna Y sentí como Como Tenía como Dos marcas En la pierna Roja Pero parece Como si fuera Dos quemaduras En la pierna Te digo que esto Fue verídico Esto me pasó Es verdad Bueno A la semana Viene mi hermano Me dice Gustavo Me dice Me tenés de acompañar Me dice A Benavide Benavide es un lugar Es un barrio En Benavide Parte para el lado De Ford Para el lado De Pacheco Tigre No sé si conocés Bueno Me dice Me tenés de acompañar Que Que le quieren Exurpar La casa De un tío Mío Una persona Una persona De 80 años Se le querían quedar Con la casa Bueno Me acuerdo Que llevamos A la casa De mi tío Llevamos A la casa De mi tío Y Él tenía Un pistolón De dos caños Me acuerdo Patente Este Tenía un pistolón De dos caños Bueno Me lo pongo En la cintura Yo Y Porque se arma Un quilombo Afuera Tirando piedra Arrojando piedra Todo esto Una Una serie De personas Que eran como Bueno Una banda de personas Que eran Más de 10 20 personas Haciendo problemas A la puerta A la casa De mi tío Y me agarro El pistolón Ese Y Estaba Yo lo he visto Que lo vi Que estaba descargado Me lo pongo En la cintura Y se va a hablar Con esta gente Y le explico Que Le explico Que Él era el dueño Y que él No se iba a ir Del lugar Porque era el dueño Porque se la querían Tegar con la casa Porque era una persona Grande Bueno Se me cae el teléfono Al piso De la desesperación Del problema Y cuando voy a levantar El teléfono Siento que Siento un escopetazo Blum Me lo pongo en la pierna Y me pego un tiro En la arteria De la pierna Y bueno De ahí me llevaron Al hospital De Benavide Y los médicos No me daban vida Porque estaban más muertos Que vivo Me iban A apuntar La pierna Fue toda Una desgracia Muy grande Que me pasó Bueno Te quiero contar Con esto Que Que la palabra Tiene poder Y que si uno aclama Como puede aclamar Al bien O como puede aclamar Al mal Las dos cosas Existen Y es verdad Yo eso es lo que Te quiero dejar en claro Que las dos partes Existen Yo creo en Dios Confío en Dios Soy cristiano Y sé que Dios es poderoso Grandioso Y la palabra De la boca De la persona Tiene mucho poder Te digo la verdad Que la palabra De la persona Tiene mucho poder No sé si fue Como una maldición No sé lo que me pasó Al aclamar A Satanás Me pegó un tiro De esa mordedura Me fue todo Re mal Te quería contar esto Tu radio Está muy buena Me pongo contento Porque la radio Está muy linda Saluda A 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 Que la escucho Y la producción Muy linda Es un gusto Lo vemos Un abrazo Mándanos un audio Por whatsapp Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Hoy hay Historia Central Estreno Suban el volumen Este es Un adelanto Esta es La historia Real de El Marcelina De Ciriza Archivo Desclasificado En dos mil tres Por decreto Fueron reemplazados Los nombres De las calles Del puerto Marplatense Por el de Barcos Pesqueros Hundidos ¿A qué se debió Esto? Viajemos en reversa Por el tiempo A la década De los noventa Y luego Retomemos Los documentos Desclasificados En Mil novecientos noventa y nueve Se perdió el San Antonio dos Con siete Tripulantes En mil novecientos noventa y ocho Por una sudestada El pescamar uno De veintisiete metros Encayó en plena playa Bristol Sin víctimas fatales En mil novecientos noventa y siete Desapareció en alta mar El Altair Con nueve tripulantes En mil novecientos noventa y seis Pasó lo mismo con el pesquero Don Tomás Roldán Y sus cuatro tripulantes Y en mil novecientos noventa y cinco El Mariluz dos Con seis pescadores a bordo No apareció Nunca más Pero el mayor misterio Lo aborda Valga la paradoja Un barco Sin tripulantes Ni pasajeros A comienzos De la década Que cerraba El siglo veinte En la madrugada Del jueves veinte De junio De mil novecientos noventa y uno La cola De un huracán Azotó Y devastó A Mar del Plata Causando valiosos Destrozos Y una catástrofe lamentable Con carteles destruidos Vidrios rotos Voladuras de techos Árboles derribados Y casas precarias Derrumbadas Aunque lo más trágico De aquella terrible tempestad Fueron las decenas de heridos Y los cuatro fallecidos Esa noche Casi nadie salió de su casa La ciudad Era una boca de lobos Por los vientos rugientes Y las calles a oscuras Por los apagones Sin embargo Algo muy extraño Sucedió ese día En el puerto De Mar del Plata Un buque Factoría Congelador Llamado Marcelina De Siriza Permanecía allí Amarrado Desde hacía Once años Porque se encontraba Interdicto Por la justicia Tras la quiebra De la firma Propietaria Sacetru Sociedad Anónima Era de Ochenta y siete Metros de eslora De largo Y trece de manga Ancho Por lo que puede darse Una imagen De su tamaño En 1960 Fue votado En el astillero Y bautizado Marcelina De Siriza Dicho astillero Está ubicado A unos cientos De metros De la desembocadura Del río Cadagua En la ría De Bilbao Y a cinco kilómetros Del golfo De Vizcaya Esto es importante Porque cuatro kilómetros Río arriba Del Cadagua Hay un puente especial Para esta historia En su esplendor Navegó por los mares Del mundo Pero Desde su amarre judicial Fue saqueado Impiadosamente Aunque todavía Permanecía a flote Oficial y misteriosamente No se supo nunca Como aquella noche Del temporal Cortó sus amarras Saúl Ángel El sereno del barco De sesenta años Saltó del barco Como pudo Silencioso Y cubierto Solo un adelanto Guacha Solo un adelanto De nuestra historia Central estreno A las diez de la noche Veintiocho minutos ¿Qué te pensás? ¿Qué va a salir la historia Ahora? Amiguita Bancá un cacho Eso fue Solo un adelanto Solo un adelanto Me dejaste con la gana Mano Y sí, querido Solo un adelanto Solo un adelanto Qué historia que tenemos esta noche Sí, señor Solo un adelanto Del cagazo que te vas a comer Solo un adelanto Eso tan solo Eso tan solo fue un adelanto, gente Imaginémonos la historia completa Qué cagazo Qué cagazo, Héctor Diez y media de la noche Numeral la nueva paranormal ¿Qué te pareció hasta acá el adelanto? Numeral la nueva paranormal Suscribite a Bebana Radio Si aún no lo hiciste www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir De lunes a viernes De nueve a doce de la noche De nueve a doce de la noche La noche night Hola Héctor Querido Que quiero suscribir La noche night Jonathan de Villa Dominico Bellana La noche night Adrián de Rosario Te saluda Vamos Bebana La noche night La noche night El ritual radiofónico De todas las noches Y desde la medianoche Hasta las tres de la mañana El bonus paranormal Por Bebana Radio Bebana Mandanos un audio por Whatsapp Al once veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete tres Once Veintisiete ochenta y cuatro Ciento siete tres ¿Qué tal Héctor? Saludos a los amigos De esta noche paranormal Desde ya agradecido Por acompañarnos Todas las noches ¿Sí? Mi nombre es Salvador Y solo contarte Una historia Que me pasó En el año Noventa y nueve Dos mil Estudiando para Render unos finales En mi habitación Me encuentro con una amiga Que era una compañera De baile de tango ¿Sí? Mi pareja en su momento Momentos en el cual ¿Sí? Yo la conocí hace poco Estábamos en nuestras intimidades ¿No? Personales Vemos una figura Un metro y noventa Dos metros En la puerta De la habitación Que nos miraba Y le digo Marina ¿Vos viste eso? Y me dice Sí Lo invité Quiero que vea Va a estar con nosotros Prendí la luz Prendí Toda la iluminación Escuchame una cosa Esa chica que vos Estabas así Es un banda Hace magia negra Y demás Yo te vi que bailabas tango Con ella Y éramos compañeros de tango Y le digo Sí No sabés lo que pasó Bueno le conté la historia Y bueno Nada No quería ser muy extensivo Héctor Fue fuerte Fue fuerte Para toda la vida Mandanos un audio Por whatsapp Al once veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete tres Once Veintisiete ochenta y cuatro Ciento siete tres Historias que también Podés enviar escritas Al once veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete tres Como esta amiga Que nos dice Hola chicos Quería contarles Una pequeña historia Fue hace un par de meses Mi amiga se había quedado A dormir en mi casa De vez en cuando lo hace Esa noche Estábamos durmiendo Y a eso de las Casi cuatro de la mañana Me despierta Y me dice que me vio Parada junto a ella Al lado de la cama Y que la estaba mirando Fijamente de cerca Pero cuando estaba Por pronunciar palabra Presintió Que esa no era yo Porque me estaba Por preguntar Qué hacía Y de inmediato Agarra y prende la luz Cuando prende la luz La silueta ya no estaba Y ahí ve Que yo estaba Durmiendo Entonces me despierto Y me cuenta Lo que pasó Pero lo primero Que me dijo Fue que vio Esa figura Exactamente A las tres Treinta y tres A M Gracias por escucharme Mi amiga y yo Queremos saber Su opinión Dicen Desde Avellaneda Santa Fe Y quería mandar Un saludo A Ilén Que es su amiga Muy bueno El programa Mandanos un audio Por Whatsapp Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Hola Héctor ¿Cómo andas? ¿Tú bien? Un saludo ahí Para toda la Tras noche paranormal Bueno, mi nombre es Ramón Ya te mandé historias Te mandé, digo, audios Contándote historias Pero A mí, por ejemplo Reciente estaba escuchando Lo que dijo May Sobre Bueno, nada La experiencia de los famosos Y eso Por ejemplo A mí solamente me pasó Algo realmente Es decir, paranormal O sea, que yo lo Escuché que me hablaban Y eso Me pasó solamente Una sola vez Por suerte, ¿no? Hace Será hace tres años atrás Más o menos Cuando no estaba Muy bien de ánimo Viste Era Más chico Estaba en esa plena época De la adolescencia Y eso Y bueno, nada No estaba bien de ánimo Fue un tiempo que Andaba para atrás Pero mal Bajón mal Y una vez Y había pensamientos suicidas Y tenía pensamientos suicidas ¿No? Y una vez me acuesto Así llego de la escuela Como cualquier día normal Me acuesto A dormir la siesta Y O sea, me estoy entrando Durmiendo Y escucho como que Alguien se me acerca al oído Aparte me acuerdo Todavía me acuerdo El tono de voz Todo Me acuerdo Nada Exactamente todo Como fue el tono de voz Bueno, se me acerca Alguien en el oído Y me dice Tres veces No me dice Suicidate Me dice Suicidate 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 Con esa tonalidad Con ese tono Me lo dijo Como Bueno, nada No con el tono Con la tonada nuestra Bueno, nada Nunca pude diferenciar La voz Si era de un hombre O de una mujer Pero bien Sentí el sonido De alguien acercándose Y la voz Y nada Esa fue la única experiencia Paranormal Real fuerte Que hasta el día de hoy Me acuerdo Y bueno, nada De ese mismo día Yo dije Que nada Que tenía que cambiar Porque iba a ir para atrás Y no Pero me acuerdo bien Bien Y bueno Esa fue mi experiencia Paranormal Un saludo a todos A las tres noches Mi nombre es Ramón De Moreno Mandanos un audio Por WhatsApp Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Por Twitter También te podés reportar Numeral La Nueva Paranormal Estamos en vivo Desde donde nos escuchás Abrís un hilo Y contás tu historia Numeral La Nueva Paranormal Cada historia Te deja pensando Cada relato Te abraza En la oscuridad La noche Es el momento Perfecto La noche Paranormal En la noche Night Con Héctor Rosy Y May Martorell Noche Paranormal La física Asegura Que el tiempo Es una dimensión Como las otras A lo largo de la cual Se puede viajar En cualquier sentido Ya sea hacia el pasado O hacia el futuro En forma muy parecida Al espacio Los sueños En estos casos Permitirían aproximar Las imágenes Del tiempo futuro Las teorías ocultistas Aseguran Que cuando uno duerme El alma sale Del cuerpo Y tiene un contacto Con el más allá De donde extraería Imágenes De acontecimientos Que todavía Están por venir Como sea que fuere Durante la historia De la humanidad Existe un sorprendente Registro De los sueños Premonitorios Más famosos De la historia Muchos de los cuales Se presentaron Claro En forma simbólica No olvidemos Que hubo un tiempo En que los sueños Eran absolutamente Todos premoniciones Y algunos animales Dentro de los sueños O algunas situaciones Se consideraban Premonitorios De mal augurio O de buen augurio Por ejemplo Por ejemplo En la biblia Se nos cuenta Que José Hijo de Jacob Soñó que El sol y la luna Y once estrellas Se postraban Ante él El sueño Anunció La elevación Del mismo José Quien después De ser vendido Como esclavo Por sus once hermanos Y enviado A prisión En Egipto Se transformó En el hombre Más poderoso De esa nación Después que Descifrara Los sueños Del faraón En la misma biblia Se relata El famoso sueño Del faraón Que soñó Que del Nilo Subían Siete vacas Gordas Y de bella presencia Que pastaban Entre los juncos Pero que Inmediatamente después Salieron siete vacas Flacas Y de fea presencia Que se comieron A las primeras El sueño Se anunció Siete años De abundancia En Egipto Seguido por otros Siete años De miseria Situación Que José Ayudó a remediar Claro Guardando los víveres De los siete años Buenos Y reservándolos Para los siete años Malos Esto incluso También Viene a colación De Una frase Que todos usamos ¿No? Época de vacas Flacas O época de vacas Gordas La reina Olimpia También Madre de Alejandro El Grande Soñó que su marido Por ejemplo Había puesto En su vientre Un sello Con la efigie De un león El sueño Pronosticó El valor Y las conquistas Que luego Iba a tener Alejandro El Grande Claro Hay que decir Que los sueños Premonitorios Solamente Pueden Tildarse De tales Una vez que se cumple La profecía Dentro del sueño Todos Generamos Y soñamos Cosas Pero Esos sueños No toman Carácter Premonitorio Hasta que El acontecimiento Que nosotros soñamos Llega a la realidad El mismo Alejandro Magno Por ejemplo Durante el asedio A la ciudad Fenicia De Tiro En el año 332 Antes de Cristo Miren La época De la que estamos Hablando Él soñó Con un sátiro Bailando Sobre un escudo Su interpretador De sueños Que en esa época Lo sabía Aristandro Reconoció Este sueño Como un juego Ingenioso De palabras Sátiros Sátiro en griego Podía ser tomado Como Sátiros Cuyo significado Sería Tiro Es tuyo Alejandro Envalentonado Por esta interpretación Siguió la campaña Y finalmente Conquistó Esa ciudad María Antonieta La reina de Francia Vio en sus sueños Un sol rojo Que se elevaba Por encima De una columna Pero estrepitosamente Se desploma Este sueño Vaticinó La proximidad De la revolución Francesa Que provocó La caída De la monarquía Derramando En el proceso Una gran cantidad De sangre La mismísima María Antonieta Murió Guillotinada Tiempo después Para no quedarnos Atrás Con Personajes Gigantes Vamos a hablar De Napoleón Bonaparte En los días previos A la batalla De Waterloo Cuentan Que Napoleón Bonaparte Soñó En dos ocasiones Con un gato Negro Claro En la cultura Popular Se asocia Al gato negro Con señal De infortunio Y bueno Parece que A Napoleón Se le cumplió Porque la batalla Terminó para él En una estrepitosa Derrota Igual nosotros No compartimos Que los gatos negros Traigan mala suerte Nosotros los amamos Acá en Bebana Abraham Lincoln Presidente De los Estados Unidos Soñó que entraba Al cuarto oriental De la Casa Blanca Y veía un cadáver Amortajado Y custodiado Por muchos soldados Después En el sueño Le preguntaba A un soldado ¿Quién murió? Y el soldado Le responde El presidente Fue asesinado Lincoln Murió días más tarde Asesinado De un disparo Efectivamente Mientras veía Una obra De teatro El escritor Mark Twain Vio en sus sueños A su hermano Henry Dentro de un ataúd Metálico Y en su pecho Había un ramo De fueres blancas Y una roja Algunos días después El barco de vapor En el que navegaba Henry Por el río Mississippi Se incendió Lo que le causó Graves quemaduras Que le provocaron La muerte Y para sorpresa Del escritor De Mark Twain El ataúd Y el ramo de rosas Estaban dispuestos Tal como él Había soñado Piel de gallina ¿No? ¿Te pasó alguna vez? ¿Tuviste sueños Premonitorios? Compartilo con nosotros Hoy usamos Hashtag Hashtag La Nueva Paranormal Hashtag La Nueva Paranormal ¿Te animás a contarlo? Nos mandás un mensaje Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Algunos más tenemos Un monseñor El monseñor Joseph Delaney Obispo de los Balcanes Allá por Junio De Mil novecientos catorce Estaba leyendo Su correspondencia En su sueño ¿No? Obviamente Y entre estas cartas Se encontraba una Que llevaba los sellos Imperiales Y describía el asesinato En Sarajevo Del archiduque Francisco Fernando De Austria El asesinato El mismo que El monseñor Joseph Delaney Soñó Fue el asesinato Que desató La primera guerra mundial Y se produjo Al día siguiente Del asesinato David Jansen Actor Protagonista De la televisión De la serie de televisión El fugitivo ¿Lo recuerda? Bueno, él se vio A sí mismo En un sueño Muerto Dentro de un ataúd Después de sufrir Un ataque al corazón Su vaticinio Se cumplió Dos días después En mayo De mil novecientos setenta Y nueve David Bodge Oficinista De Cincinnati Ohio Soñó Reiteradamente Que un jet Con los colores De los Estados Unidos Levantaba penosamente El vuelo Para después Inclinarse Y estrellarse En la pista Estallando En una enorme Explosión De fuego Y humo negro Después de hablar Con su psiquiatra Decidió advertir Del peligro Al aeropuerto De su ciudad Y a la línea American Airlines Pero el 26 de mayo En el aeropuerto De Chicago Un DC-10 De la misma American Airlines Se estrelló Brutalmente Al momento De despegar Siguiendo Exactamente El mismo Desarrollo Pavoroso Del drama Soñado Por David David Booth 237 personas Encontraron La muerte Y esto Nos hace pensar ¿No? En un En un escenario Poco probable Que es que alguien Nos crea Cuando tenemos Un sueño Premonitorio Porque además Si tenemos Un sueño Premonitorio Y podemos Prevenir Esa situación El lugar Nunca va a tener Hecho O sea que Va a ser Incomprobable Si pudimos O no Prevenirlo Y esa es La cuestión Con los sueños Premonitorios ¿No? Yo creo que Muchos de los que Han tenido sueños Premonitorios Pudieron Evitar Dichas tragedias Pero nunca van a saber Si las evitaron Porque simplemente No pasaron ¿Vos sos De tener sueños Premonitorios? ¿Vos crees Que los sueños Realmente Pueden predecir Situaciones ¿O crees Que en realidad Nuestro cuerpo Sospecha De alguna manera Y nos comunica A través De los sueños Que tenemos Por ejemplo Una cuestión Cardiológica Entonces soñamos Que nos morimos Del corazón O Quizás Es una fantasía Que después Uno inconscientemente La lleva a cabo En la realidad Y ese sueño Entonces Cobra otro Significado Contanos Queremos escucharte 11 27 84 107 3 Y si no En Twitter Usamos el hashtag La nueva Paranormal Con historias así No te dormís seguro Tras noche Tras noche paranormal Buenas noches radio Estamos acá en la ciudad De Campana Con unos compañeros De trabajo De guardia Bueno Estaba Escuchando Bueno Los relatos De cada historia Y bueno Yo quiero dar Mi punto de vista Y un Relato De lo que a mí Me había sucedido Yo generalmente Soy un poco Incrédulo En estas cuestiones De fantasmas Y todas Estas cosas Yo particularmente Creo Que es algo Subjetivo Bueno Paso a narrar La historia Que me pasó Cuando era chico Yo provengo De Formosa Y En Formosa De la provincia Formosa Hay una historia Que es Muy narrada Y muy creyente De la gente De la zona Que Cuando hubo Una guerra Cuando hubo La guerra De la triple alianza La gente De la república Del Paraguay Escondía Sus tesoros Debajo De la tierra Y mataba Algún animal Mataba A un esclavo Y el alma De la persona O del Animal que mataban Cuidaba Ese tesoro Y solamente Lo podía Desenterrar Aquel Que lo enterró El que era dueño De esa cosa Apreciada ¿No? Bueno Generalmente Los dueños De esos tesoros Cuando mataban A alguien Los dueños También morían En la guerra Morían de viejo Y el oro Quedaba enterrado Y bueno Y la leyenda Cuenta De que siempre Aparece Aparece El espíritu De la De lo que está Del objeto Perdón Aparece El espíritu Del animal O la persona Que está Cuidando De ese tesoro Y te indica Donde está Enterrado Y Bueno Lo que me pasó A mí una vez Mi abuelo Era muy creyente De De estas cosas Y Supuestamente En el patio De mi casa Se 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 prendió fuego Una Una planta Bueno Eso también indica Que estaba Enterrado En ese lugar Eh Eh Oro ¿No? Bueno Mi abuelo Eh Contrató A personas Para que caben Para que caben En su lugar Y bueno Si 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 había algo Bueno Se repartían Lo que Lo que había enterrado ¿No? Bueno Yo era muy chico Pero lo Lo fui Eh Fui mirando Toda la secuencia Digamos Bueno Eso me Me quedó en la cabeza En No 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 encontraron nada Ni Ni No No pasó nada O sea no había nada Y Hicieron un pozo De Casi Tres metros No encontraba nada Eh Cuando Estaban cavando Yo hablé Con Uno de los Cavadores Ahí Y me comentó Que generalmente Aparecía Una mujer De blanco A la noche Y Esa mujer De blanco Un espíritu Que te indicaba Donde estaba Enterrado El oro Bueno A mi me quedó Todo eso en la cabeza Y me acuerdo Que en ese entonces Eh Se estrenó La película Eh Del exorcismo De Emily Rose No se si se acuerdan Bueno Bueno En una En una En una parte De la película Muestra Que el espíritu Eh Del diablo El diablo Eh Era más frecuente Que aparezca A las tres de la mañana Que era el horario invertido De la muerte De Jesucristo Bueno Me quedó Eso en la cabeza Bueno Me empezó A pasar Lo increíble A la semana Que me empecé A despertar A las tres De la mañana Todos los días Y en mi sueño Eh Había Estaba Yo soñaba Que estaba La mujer De blanco Afuera Para indicarme Donde estaba La El oro Y Imagínense Me despertaba A las tres de la mañana Y Soñaba Que estaba La mujer De blanco Afuera En el patio Para indicarme Donde estaba Yo no me animaba A salir Yo era muy chico Tenía 12 13 años Bueno Una semana Estuve así Atormentados Por mi sueño Por el tema De las tres de la mañana El oro Que estaba enterrado No aguanté Más una vez Agarró Un palo Lo puse Bajo la cama Y dije Que me vuelvo a despertar Y salgo Con el palo afuera A pelear Al fantasma A lo que Lo que me encuentre Bueno Me volví a despertar A la mañana A la noche Perdón A la madrugada Bueno Me animé a salir Y para convencerme Yo mismo De que no había Nada Allá afuera Salí Y me recorrí Todo el patio A oscura Con el palo Desde esa noche No me volví a despertar Ni tampoco Volví a soñar Algo parecido A lo que voy Y en resumen Es que todo está en la cabeza Uno Uno subjetivamente Va Va agarrando Partecita De cada cosa Y eso lo puede jugar En contra Bueno Espero que Mi historia Lo pasen Y bueno Hagamos O sea Haga un debate Buenas noches Gracias por todo Mandanos un audio Por whatsapp Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Me gustó Tu punto de vista Y obviamente Está abierto el debate A que opinen todos Y todas Numeral La nueva paranormal Ahí te leo en twitter Estamos en vivo Numeral La nueva paranormal Tu punto de vista Sobre la historia Tu opinión O reportate Si recién llegas Vamos en vivo Hasta la medianoche Numeral La nueva paranormal Numeral La nueva paranormal En twitter Si querés Enviar tu relato En un audio O tu opinión De lo que contaba Este amigo oyente En un audio También lo recibo Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Vamos a ir a Quito Ecuador Como cada lunes Y miércoles Allí está ella Esperándonos Completamente en vivo Para traernos Historias Paranormales Internacionales Arroba Arroba Josefa Roballo En twitter Arroba Dama Oscuridad En instagram María José Roballo En vivo Hola Majo Buenas noches Héctor Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está Quito Hoy miércoles? Bien Muy bien Un poquito frío Pero bien Todo tranquilo ¿Qué temperatura Más o menos? Y más o menos Ya estamos En unos once grados Once grados Bueno Estamos parecidos Parecidos en la temperatura También aquí en Buenos Aires Pero obviamente Nos vamos a meter de lleno En las historias Y primero te pregunto ¿Subiste algo a las redes? Sí Tengo Gracias a que me dijiste También que preferías Los videos Me he estado buscando Algunos videos Súper interesantes Así que El de hoy está Buenísimo Lo tienen que pasar a ver Lo subí hace un ratito A Dama Oscuridad En el instagram Bien ¿De qué trata? Dame un Algún adelanto Es acerca de Dos chicos Bueno el video es bastante largo Pero yo lo recorté Pero es acerca de dos chicos Que no creen Chicos Me refiero a A jóvenes De entre 17 y 18 años Que no creen mucho En esto de la Ouija Entonces deciden Como hacer una grabación Mientras hacían Este juego de la Ouija Y les pasan Algunas cosas Ah bueno Lo pueden ver en Arroba Dama Oscuridad En instagram Arroba Dama Oscuridad Ahí está el video Ajá Exactamente ahí Bien Y la historia que traes para hoy ¿Cómo se titula Y cómo llega a vos? A ver Como yo les había contado Yo tengo Algunos amigos De Venezuela Que están viviendo aquí Entonces uno de ellos Me compartió Esta historia Que en realidad Fue bastante conocida Allá en Venezuela Hace algunos años Porque es una historia Bastante impactante Acerca de lo que puede causar La brujería Entonces yo a esta historia Le puse Muerte por brujería Muerte por brujería Historia real En primera persona Suban el volumen María José Roballo En vivo Te escuchamos Majo Muy bien Esta historia Como les dije Viene de Venezuela Y empieza cuando Dos chicas De 15 años Se hacen amigas Pero no se hacen amigas Como puede pasarle A cualquiera Que por una casualidad O porque se conocen Sino porque Más bien Una de ellas Busca hacerse amiga De la otra Y todo es Porque La primera Que le vamos a poner De nombre Ana No sé Su nombre real Tenía un novio Y se llega a enterar Que su novio Tenía una relación Paralela Con la segunda Que se llamaba Marta Entonces Ella decide Hacerse amiga De Marta Sabiendo ella Quién era Pero Marta No sabía Quién era Ana Desconocía Que era La otra Pareja De su novio Entonces Ella se le acerca Con el afán Con el afán De hacerse amiga Pasa el tiempo Se hacen amigas De hecho Para los que les interese Pueden buscar esta historia Que están las fotos reales De dos chicas jóvenes De 15 años Que salen Se divierten Se hacen amigas Hasta que un día Ana La primera Decide Invitarle a comer A su amiga Pues a su casa Y le hace Un sabroso guiso De lo más normal Comida venezolana Y la chica Se la come toda Y se va a su casa Extrañamente Al día siguiente Hay un video Que lo pueden ver La chica Tiene una transformación Increíble Empieza a adelgazar Pierde como el sentido Hacía mucho Que no pasaba Estaban tranquilas Pero bueno Cuando cuento estas cosas Dice que a veces No se puede creer De verdad te digo No se puede creer Además la violencia Con la que ladran Enojadísima Bueno Espero que me puedan Seguir escuchando A pesar de Te vamos a seguir escuchando Pero para la gente Que cree que esto Está preparado De verdad Les juro Que no está preparado Y que cada vez que ocurre Nos sorprende Tanto a Majo Como a mí Porque a vos también Te sorprende Si he contado Y es más Un par de veces La gente me dice A mí no ladraron Tus perros Porque yo no puedo Guiar O decirles Con qué energía Tomen las cosas Que yo cuento Entonces hay veces Que ellas ladran No sé por qué Este es el ejemplo Más verdadero Y concreto De que los animales Perciben la energía Aunque nosotros no Aunque solo sea un relato Evidentemente Cuando uno relata Una historia Hay una energía Que empieza a Generarse en el ambiente Que los perros Lo perciben Y por lo que escucho Lo rechazan Sí Y como les digo Esta historia Es bastante fuerte Y retomando la historia Les decía que La chica empezó Como a adelgazarse Como a perder Noción Como a perder Conciencia Ya no reaccionaba Ya no contestaba Tenía todo el tiempo Los ojos en blanco Ya no podía hablar Y a los tres días De esto Lamentablemente La chica murió Todos empezaron Como a sospechar De que había pasado Y empezaron A investigar Un poco A esta Supuesta amiga Entre comillas Y supieron Que pertenecía A una religión Hay una religión De santería Muy fuerte En Venezuela No sé Héctor Si tú has escuchado Alguna vez Me parece que yo Sí Yo un par de veces Lo he contado Y Y la cuestión Es que Acosaron a la chica Y la chica Terminó declarando Que lo que ella Quería hacer Era vengarse Porque ella Había estado saliendo También con su novio Y en la comida Le había puesto Polvo de hueso De muerto Había robado Un hueso Del cementerio Lo había hecho polvo Y lo había puesto En la comida Además de un poco De arena De cementerio Arena de cementerio Es porque en esta parte De donde proviene De la historia Es una zona costera Así que La chica murió Gracias a este Embrujo Gracias a esta Este digamos O a Licho Como le dicen allá Que esta chica hizo Precisamente Para que eso Le sucediera Y fue una noticia Tan grande Que las imágenes Como les digo Están en Youtube Para los Que la quieran ver Finalmente La chica culpable No pudo ser acusada Ni procesada Porque no hay una forma De poder Acusar a alguien De brujería Y que se haya causado La muerte Pero se investigó Se le llevó al médico Se trató de determinar Si era algo físico Y nunca se encontró Una razón Para que esta chica Mata A sus apenas 15 años Haya muerto De esta forma Y dejado la tierra A manos De estas prácticas De brujería Tremenda historia real Que nos trae María José Roballo En vivo Numeral La nueva paranormal Tu punto de vista Tu impresión A esta historia Numeral La nueva paranormal Si escuchaste algo parecido Y lo querés contar En un audio 11 27 84 107 3 No dudes en enviarlo 11 27 84 107 3 Y si quieren seguir a Majo Arroba Dama Oscuridad En Instagram Arroba Dama Oscuridad Y en Twitter Arroba Josefa Roballo Bueno Tremenda historia Y tremendo los perros Ahí ladrando también Así que Te propongo que El próximo lunes Volvemos a escucharnos en vivo ¿Qué te parece Majo? Si Héctor El próximo lunes Nos escuchamos en vivo Ya saben como siempre Con otra historia real No se olviden de visitar mis redes Y un abrazo Y que tengan un excelente fin de semana A propósito Me encantó el programa de anoche Vamos todavía Bueno te esperan un rato Entonces en Canal 26 también Si claro Como siempre Un beso grande Majo Un abrazo Chau chau Que estés muy bien Estamos en vivo Numeral La nueva paranormal Bienvenidos a todos los que se van sumando Numeral La nueva paranormal Y digo bienvenidos Porque de a poco entramos en la recta final Por eso Si querés tuitear Así llegué A la última hora de numeral La nueva paranormal Todos en vivo y en Twitter Así llegué A la última hora de numeral La nueva paranormal Así llegué A la última hora de numeral La nueva paranormal Fotos Fotos 140 caracteres Lo que quieras escribir en Twitter Así llegué A la última hora de numeral La nueva paranormal Y dos avisos Si aún no te suscribiste www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir Suscribite ahora En mi cuenta de Twitter Arroba Héctor Locutor Hay un tuit fijado Cinco meses de suscripción Con súper descuento En arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor Y también Fíjate en qué puesto Nos ves en las tendencias Y captura la pantalla Compartiéndola con el numeral La nueva paranormal Somos Trending Topic Nacional Fíjate en qué puesto Compartí lo numeral La nueva paranormal Un minuto Y volvemos Bebana La evolución de la radio Viaja escuchando Bebana Radio 11 66 27 No se duerme Hoy La noche night es Noche paranormal Con Héctor Rossi y May Martín Noche paranormal Super noche paranormal de miércoles Usamos numeral La nueva paranormal La nueva paranormal Ella es actriz de doblaje Locutora Conductora Forma parte de Historias del Más Allá Y como todos los miércoles Nos acompaña en vivo Ya está preparándose Para en un ratito Empezar su programa Carmen Peña En vivo Carmen Estás ahí Muchas gracias Sí, sí, sí Aquí seguimos amigo En la trasnoche paranormal Escuchándote Y además Con más y más historias del Más Allá Sí señora Bueno, tuviste varios candidatos el otro día Estuve viendo fotos en Twitter Con el hashtag No sé si pudiste individualizar alguno Muy guapos Muy guapos Ahí está lo difícil Yo ya no sé Ya no sé por cuál irme Excelente Pero de verdad Ahora te punto en serio ¿Podrías enamorarte de una persona que vive en otro país? Yo creo Fíjate que Tengo muchos amigos De otros lugares del mundo Y me encanta cuando podemos hablar Y es muy interesante Pero una relación Jamás la he tenido así A distancia Entonces no sé Qué tan bueno O qué tan malo sea En México está la frase ¿Cómo empieza? Creo que es como A cien metros de distancia Felices los cuatro Es decir Seguramente Cada uno anda con otro En sus respectivos lugares Pero Podría ser Podría ser La excepción ¿Por qué no? Si encontramos Al candidato perfecto aquí En la trasnoche paranormal Bueno Entonces Númeral La nueva paranormal Tenés que subir tu foto Candidateándote Para pareja de Carmen Peña ¿No? Y pone algo Digo Agregale en los caracteres Una virtud Algo que tengas Numeral La nueva paranormal La nueva paranormal Y vamos a ver Cuántos llegan hoy Y cuántos Este vas a poder ver ¿Ok? Si quieren arrobarte ¿Cómo hacen para arrobarte en Twitter? Facilito Arroba Carmen Elipef Arroba Carmen Elipef Y también En Facebook O en Twitter Arroba Carmen Peña Bueno 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 Todo listo Y todo preparado Tenés una producción Especial de historias Del más allá Que nos va a hablar Sobre una bruja Carmen ¿Es así? Sí Esta historia Para mí Tiene relevancia Porque yo le escribí De acuerdo A un relato Que mi abuelito Me platicó Y yo recuerdo Que hace muchísimos años Que todavía Yo no pintaba En estar En estas historias De terror Y de suspenso Él Una vez Él hablaba muy poco Te contaba muy pocas cosas Pero yo me acuerdo Que convivía mucho Con él Yo lo apreciaba Él lo quería mucho Y una vez Él Me dice Oye ¿Sabes que yo vi a una bruja? Yo dije ¿Qué? ¿Cómo? Yo era muy pequeña Entonces Obviamente Esos temas A mí me asustaron muchísimo Pero viniendo De una persona Como era mi abuelo Una persona Tan fiable Como él Porque yo le creía Todo Así me dijera Lo que me dijera Yo le creía todo Porque aparte Era una persona Que no te mentía O sea Que no se inventaba cosas Entonces Cuando él me dice A ver Ven Te voy a contar algo Te voy a contar Cuando vi A la bruja De Sinacantepec Sinacantepec Es un municipio Del Estado de México Muy cercano a Toluca Por cierto Muy grande Y entonces De ahí es mi mamá De San Juan de las Huertas Municipio de Sinacantepec ¿Qué es lo que pasa? Que él me dice Mira Cuando yo Andaba Recolectando leña En los diferentes En las diferentes Comunidades Del municipio Pues yo Vi La bruja De Sinacantepec Y te lo voy a contar Te lo voy a contar Mi querido Héctor Queridos bebaneros Pero a través de este relato Mi abuelo Era arriero Y recuerdo que me platicaba En repetidas ocasiones Cómo fue que vio A la bruja De Sinacantepec Su historia Relataba lo siguiente Era una noche Era una noche muy fría Y yo venía De recolectar leña En el monte Cuando vi Una bola de fuego Bastante grande Pasar por encima de mí Curioso Y a la vez Espantado Traté de seguir El camino De la lumbre Pronto vi Que cayó A unos cuantos metros De donde yo estaba Soltando un espantoso sonido Fue entonces Cuando la gente del pueblo Comenzó a reunirse Pues de ese fuego Salían sonidos Como de una mujer Llorando Con desesperación La verdad Todos estábamos Muy espantados Y pocos se atrevían A acercarse al círculo En llamas Que se habían formado Rápidamente Corrieron A llamarle Al cura del pueblo Pues los que estábamos Presenciando La lechera Comprendíamos Que eso Era cosa De un demonio El padrecito Salió de la iglesia Con un calderillo Lleno de agua bendita Extendiendo una cruz Comenzó A hacer Oraciones En voz alta Escuché Escuché El inframundo Aléjate de este raro En nombre de Dios Yo te lo orden En ese momento Las llamas Se hicieron Más grandes Allí En el fuego Se dibujaba La figura De una mujer Con pies De cabra Que agonizaba Y gemía Maléficamente Con mano firme El cura Lanzó Contra las llamas El agua bendita Que traía consigo Y tras un horrible Grito Vimos caer Miecha ceniza negra Al piso De entre las cenizas Salieron volando Siete cuervos A diferentes partes Del pueblo De Sinacantepec Los cuales Por las noches Se convierten En bolas de fuego Eso es lo que me contaba Mi abuelo Y ahora Ahora estoy segura Que la bruja De Sinacantepec Si existe Dios Contado en primera persona Por Carmen E interpretado Por Bueno Los actores De historias Del más allá Excelente Carmen Si Por ahí Escuchaba Mi querido amigo O más bien Leí algunos comentarios Del miércoles pasado Que decían Nos encanta Cuando hay actores Y cuando tratan De recrear las escenas Y creo que es algo Que hemos intentado mucho En historias del más allá Rescatar La radionovela El radioteatro Porque obviamente Si ya de por sí El estar escuchando historias Con una sola voz Es increíble Ahora Con los actores En primer plano En segundo En tercero Del audio Es increíble Así es que Espero les haya gustado Esta producción La bruja Vecina De Sinacantepec Me encantó Nos encantó Y ya saben Estamos en vivo Usamos numeral La nueva paranormal Numeral La nueva paranormal Y si quieren seguir A Carmen Y obviamente Seguirla ahora En vivo En el programa ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo te encuentran Carmen? Búsquenme en Twitter Como Arroba Carmen Elipef Arroba Carmen Elipef Me uno A este numeral La nueva paranormal Que veo que tiene Mucho éxito Amigo Siempre andas De trending topic Siempre andas Ahí Este De tendencia En Argentina Y eso me da muchísimo gusto Felicidades De verdad A ti A Maya A todos los que hacen posible Este increíble programa A todos los bebaneros Y bebaneras Que apoyan Y por cierto Quiero mandarles Un saludo enorme Un beso A todas Y a todos Aquellos que me escriben Y con palabras Tan bonitas Y cosas Oigan Me la voy a creer Muchas gracias Créetela querida Créetela Gracias Muchísimas gracias Bueno Todos en vivo Ahora te seguimos A partir de las 12 de la noche De Argentina 10 de la noche De México Historias del más allá Para los que quieran Seguirte en vivo también Por Facebook La transmisión oficial También ¿No? Sí amigo Busquen la página Historias del más allá Más allá en Facebook Ahí es donde nos pueden Estar sintonizando Y además Nos encanta Porque cada vez Se unen más y más Amigos argentinos Y bueno Se hace una comunidad Padrísima Así decimos en México Padre Es muy bonita Porque pues ahí Todos comienzan A ser amigos En la transmisión En vivo Así es que Mándenos su saludo O su número telefónico También si es que Quieren contar una historia Acá de México Les marcamos Para que entren al aire Completamente en vivo Así es que Pueden hacerlo A través de nuestro chat En esta transmisión En vivo Que ya En unos minutitos Más empieza El día de hoy Voy yo Una servidora Al aire Solita El día de mañana Mi compañero Rubén García Castillo Pero escúchenos Cuéntenos su historia Y déjenos Escucharlos A ustedes también Carmen Peña En vivo con nosotros Carmen Un beso grande Hasta el próximo miércoles Y te dejo El cierre Del bloque Todo tuyo Muchísimas gracias Mi querido amigo Y lo único Que resta decir En esta transmisión Es que Cuando ustedes Si Cuando ustedes Quieran ir A la cocina Donde todo está apagado O probablemente Al baño Porque Ya necesitan ir Pero Tratan de poner La mano En el interruptor Y ya habrá Una mano fría Presionándolo también Eso Lo único Que les Provocará Serán dulces Pero Pesadilla Con historias así No te dormís seguro Tras noches Paranormal Llegó el momento Que todos se esperan Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral La nueva paranormal Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral La nueva paranormal En vivo En twitter Desde que lugar de la Argentina Estás Ahora reportate Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral La nueva paranormal Para mi la historia Va al podio Contame apenas termine Que te pareció Numeral La nueva paranormal Numeral La nueva paranormal Suscribite a Bebana ahora Envianos un whatsapp Quiero suscribirme a Bebana Al once Veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres Quiero suscribirme Al once Veintisiete ochenta y cuatro Ciento siete tres Recibo tu whatsapp ahora Quiero suscribirme a Bebana Radio Once Veintisiete ochenta y cuatro Ciento siete tres 11 27 84 107 3 Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno numeral La nueva paranormal Historia Central estreno En el aire Esta es La historia real de El Marcelina de Ciriza Archivo desclasificado En 2003 Por decreto Fueron reemplazados los nombres de las calles Del puerto marplatense Por el de barcos pesqueros hundidos ¿A qué se debió esto? Viajemos en reversa por el tiempo A la década de los 90 Y luego retomemos los documentos Desclasificados En 1999 Se perdió el San Antonio 2 Con 7 tripulantes En 1998 Por una sudestada El Pescamar 1 De 27 metros Encalló en plena playa Bristol Sin víctimas fatales En 1997 Desapareció en alta mar El Altair Con 9 tripulantes En 1996 Pasó lo mismo Con el pesquero Don Tomás Roldán Y sus 4 tripulantes Y en 1995 El Mariluz 2 Con 6 pescadores a bordo No apareció Nunca más Pero el mayor misterio Lo aborda Valga la paradoja Un barco Sin tripulantes Ni pasajeros A comienzos De la década Que cerraba El siglo XX En la madrugada Del jueves 20 de junio De 1991 La cola de un huracán Azotó y devastó A Mar del Plata Causando valiosos destrozos Y una catástrofe lamentable Con carteles destruidos Vidrios rotos Voladuras de techos Árboles derribados Y casas precarias Derrumbadas Aunque lo más trágico De aquella terrible tempestad Fueron las decenas de heridos Y los 4 fallecidos Esa noche Casi nadie salió De su casa La ciudad Era una boca De lobos Por los vientos Rugientes Y las calles A oscuras Por los apagones Sin embargo Algo muy extraño Sucedió ese día En el puerto De Mar del Plata Un buque Factoría Congelador Llamado Marcelina De Sirisa Permanecía allí Amarrado Desde hacía 11 años Porque se encontraba Interdicto Por la justicia Tras la quiebra De la firma propietaria Sacetru Sociedad Anónima Era de 87 metros De eslora De largo Y 13 de manga Ancho Por lo que puede darse Una imagen De su tamaño En 1960 Fue botado En el astillero Y bautizado Marcelina De Sirisa Dicho astillero Está ubicado A unos cientos De metros De la desembocadura Del río Cadagua En la ría De Bilbao Y a 5 kilómetros Del golfo De Vizcaya Esto es importante Porque 4 kilómetros Río arriba Del Cadagua Hay un puente especial Para esta historia En su esplendor Navegó por los mares Del mundo Pero Desde su amarre judicial Fue saqueado Impiadosamente Aunque todavía Permanecía a flote Oficial Y misteriosamente No se supo nunca Como aquella noche Del temporal Cortó sus amarras Saúl Ángel El sereno Del barco De 60 años Saltó Del barco Como pudo Silencioso Y cubierto De oscuridad El Marcelina De Sirisa Salió Del espigón 7 Lento Pero firme Del puerto De Mar del Plata Donde estaba El cementerio De buques De la Escollera Sur Y había sido Confinado Arriesgado aún Para pilotos Avesados El barco Empezó a navegar Sin timón Sin máquinas Y sin tripulación De alguna manera Atravesó La boca de salida Sin mayores problemas Entre las escolleras Norte y Sur Apenas rozó La punta rocosa De la norte Y salió Al mar Embravecido Sin capitán Ni marinos Navegó en silencio 8 millas náuticas Unos 15 kilómetros Frente a casi Toda la costa De Mar del Plata Desde el sur Hacia el norte Quienes esa noche Se aventuraron A salir Fueron asombrosos Testigos De su navegación Solitaria Uno de los pocos Pobladores Que circulaban Aquella terrorífica noche Conduciendo Por la costa Advirtió Su fantasmagórica Presencia En su viaje Hacia el norte Declamaría Ante la justicia Argentina Luego Que vio una luz En su interior Pero no el reflejo De alguna luz De la ciudad En alguno De sus ojos De güey Sino que parecía Más la luz De una vela O de una linterna De aquel entonces Esas De luz amarillenta Y pilas enormes Nunca vio Ni supo Quien podría Haber transportado Aquella luz El Marcelina De Sirisa Continuó Con su lento Navegar Aquella tormentosa Noche marplatense Hacia su destino Final Nunca se supo Hasta hoy Quien transportaría En medio De aquel Tremendo temporal Una vela Encendida En un barco Sin capitán Algunos Creyeron Ver luces Y personas En la cubierta Del barco Que enfrentaba Con decisión La furia De la tormenta Otro testigo Afirmó Haber escuchado El aullido Lastimoso De un perro Y dijo sentir Un profundo Y escalofriante Miedo Que le puso La piel De gallina Un vecino De la zona A la mañana Del otro día Se acercó Con una lancha Y rescató Al único tripulante Vivo Del barco Fantasma Un pequeño Perro Llamado Tuque Lo más importante Como se soltó Del muelle Aquella embarcación Si no había Nadie a bordo Quien la sacó Del puerto Atravesando Su canal De salida Esquivando El tan famoso Banco de arena Que se forma Entre ambas Escolleras Del puerto Quien la piloteó Hasta atravesar Toda la ciudad Un espíritu Un demonio Con alguna vela Encendida en su mano Quizás Mientras tanto Al otro día Toda la ciudad Se acercaba Para ver al barco Que eligió Encallar A 100 metros De la costa Contra un banco De arena Donde la avenida Constitución Se choca Con el mar Allí permaneció Por mucho tiempo Y atrajo Por algunos años A miles de Marplatenses Y turistas El océano Lentamente Lo destruyó Y lo desapareció Hoy El Marcelina De Sirisa Asoma Solo cuando La marea Está en baja Y sus restos Permanecen Bajo el mar Que lo cubre Para siempre Con sus secretos Su misteriosa Y oculta tragedia De barco Fantasma Nadie Pudo explicarse Como en medio De ese vendaval El Marcelina De Sirisa Pudo sortear Tantas dificultades Sin tripulación Como toda ciudad Mar del Plata Tuvo y tiene Sus personajes Extravagantes Don Manuel Conocido como El viejo De los perros Vivía en Playa Grande Rodeado de cerca De 20 canes Contador de historias De barcos hundidos Y tempestades Y tempestades Él Siempre afirmó Que el tuque No estaba solo Sino que navegaban Con él Los fantasmas Que viven En los barcos Tan errado No estaba Aunque no eran Precisamente fantasmas Los que lo manejaron Al Marcelina De Sirisa Como se contó Más arriba Cuatro kilómetros Río arriba Del astillero Sobre el Cadagua Se encuentra Un puente Bastante especial Llamado Puente de Castrejana Aunque conocido Más popularmente Como el Puente Del Diablo Se dice En aquellas tierras Bilbaínas Que su construcción Fue realizada Por el mismísimo Diablo Con ayuda De los micolases Unos geniecillos De Euskadi Que se disponían En fila Desde la cantera Hasta el puente Pasándose uno a otro Los sillares De piedra Hacia el siglo dieciséis Una joven Le vendió su alma Al Diablo A cambio de un puente Que le permitiera Cruzar a la otra Orilla del Cadagua Donde vivía Su amado Cuando sólo Faltaba una piedra Para finalizar el arco Bajo el cual Pasa el río Cadagua Y acabar el puente La joven Se arrepintió Y el canto Del gallo Ahuyentó Al Diablo Pudiendo así Salvar su alma Y cruzar el puente Para ver a su amado Pero esta Es sólo una versión Edulcorada De algo más siniestro El 2 de marzo Se abrieron Los documentos Secretos del Vaticano Sobre el pontificado De Pío XII Así como De otros anexos A la antigua Congregación Del Santo Oficio Y la Congregación Para la Doctrina De la Fe Pudimos acceder A documentos Históricos Desclasificados De los estados De España Y Argentina Y los liberados De la Congregación Del Santo Oficio También Conocida como Inquisición Romana Y ahora Llamada Congregación Para la Doctrina De la Fe Donde se aclara Tanto la historia De aquel puente La construcción Del Marcelina De Sirisa Y su destino En las costas Marplatenses En los documentos Religiosos Se afirma Que aquel puente No fue pedido Al diablo Por una joven Enamorada Sino que Por el dueño Del astillero Que históricamente Estuvo en la Desembocadura Del río Cadagua Y sería El que en el Principio Del siglo XX Crearía Al Marcelina De Sirisa El motivo principal La creación De los mejores Y más veloces Barcos de pesca Del mundo Para obtener Riquezas Y poder Por toda la eternidad Dicho astillero Necesitaba Durante el siglo XVI Acceder a los bosques Que estaban Del otro margen Del río Cadagua Cuatro kilómetros Arriba Para así poder Fabricar Los barcos No podía Mudar el astillero Hasta allí Ya que la profundidad Del río No es tanta Como llegado A la ría De Bilbao Por eso Tal como figura En el documento Filtrado del Vaticano Juan de Abrú Aquel dueño Del astillero Le pidió En 1530 A Satán Que si le fabricaba Aquel puente Lo más rápido posible En 500 años Pagaría Vagando Por toda la eternidad Por los mares Del mundo En alguno De los barcos Que hiciera Su astillero Haciendo hundir A todo aquel navegante Con el que se cruzase El error Sin embargo Puede cometerse fácil Frente al diablo Ya que este No realiza pactos Sino que se cobra Las almas Haciendo creer Que hay alguna oportunidad En 1980 Cerró el astillero Y los barcos Comenzaron a sufrir Desperfectos Problemas judiciales Se infiere en los documentos Pícaros Sacaban en la horca Y quien gana Es el diablo Bien lo saben Juan de Abrú Y el Marcelina De Sirisa Esta historia Es real Vevana Vevana Vevanaradio.com Vevanaradio.com Porque ahora Tu celu Es la radio Bueno chicos Otra vez Trending Topic Nacional Numeral La nueva paranormal Numeral La nueva paranormal Somos tendencia Numeral La nueva paranormal ¿Qué tienes? ¿Es seguro? No Porque Lo puse a propósito Porque están usando mucho La frase La nueva normalidad Ah La nueva paranormal Está muy bien Pero si quieren sumar La nueva Pagando Venga Venga Numeral La nueva paranormal Tendencia Ya empieza el bonus Que es el programa Del miércoles pasado Para seguir juntos Hasta las 3 de la mañana Sigan usando Numeral La nueva paranormal O Si quieren Me acompañan ahora En la tele A partir de las 12 Contras noche 26 Pero todos Y todas A suscribirse A Bebana Radio Dale una mano A Bebana Con 150 pesos Por mes Ese es el valor De la suscripción Para que vos puedas Descargarte todos Los programas A tu celular Escucharlos On demand Y lo más importante Nos das una mano ¿No? 150 pesos por mes Con tarjeta de débito De crédito O en efectivo Como quieras Como puedas Si lo tenés Nos recomendás Todo lo que esté A tu alcance Hacelo para darle Una mano A Bebana Y a la trasnoche Para normal ¿No? Que es lo que elegís Todas Absolutamente Todas Las noches Mirá quien viene Mirá quien aterriza En esta super noche De miércoles Tiene el pelo más largo Se ve que No consiguió peluquería En la cuarentena ¿Cómo habrá? Si el otro día Me mandó un video No sé si va a querer Contar al aire Y si lo cuenta al aire Lo subo el video Ahora lo subimos Para que lo vean Me mandó un video De alguien Ahora le metiste presión Para que acepte Que me dijo ¿A quién se parece? Y el video Era terrible ¿Qué parecido a él? ¿A Centu? Hola Centu Buenas noches Papi Churro Todavía Para primero ¿Podés contar El video ese Que me mandaste El otro día Y no sé Si se puede subir Ese video Si, si No hay problema Siempre que no No haya algún Copyright Viste por ahí Un amigo La verdad Que le tengo Un gran cariño A un Norberto Este Me mandó El videíto Y me dijo Che loco Me empezó a decir Papi Churro ¿Qué onda? Te estás igual ¿Viste? Y me entré a cagar de risa Porque obviamente Que es más flaco Yo tengo que bajar Un kilito Por lo que hablamos ayer Del tema del gimnasio Pero dije Me cagó Estaba perfecto Subilo tranquilo No hay problema Siempre y cuando No se genere No te genere Algún copyright Ni nada por el estilo El video era de El ¿Cómo se llamaba? El chivolo El chivolo Ah no Copyright De eso menos todavía Menos Pero estaba igual Estaba en un auto Con las gafas Con la gorra El pelo largo Que le roba a un ladrón Tiene 100 años de perdón Qué locura Bueno Ahora lo subimos a Twitter Con el numeral La nueva All the night Decía ¿Te acordás? Es ese Pero ahora volvió All the night Pero ahora volvió Con otro video Este A ver si lo tengo acá Para que Ahora ¿Qué país que somos? Que hacemos celebridad A un cagador como ese Qué bárbaro Encima acá en Puerto Madero Cerca de Barraca Acá está Mirá Pará Está parecido Tanito Vos y yo Papi Churro Querido Eterno Poderoso All the night Papi Churro All the fucking night No No Es un parado Esperanto Mercedes Vos y yo Tanito Poderoso Poderoso Vale Pide ¿Sabés qué? Puerto Madero Querido ¿Por qué habla así? Aparte Yo no puedo creer Tanito querido Titánico Poderoso Eterno Titánico Poderoso Eterno Me gustó igual La combinación De esos tres adjetivos Titánico Poderoso Eterno Ay Dios Qué desastre Escuchame Titánico Poderoso Eterno Este es el claro ejemplo De que hay mujeres Que les pesa más la billetera No podés Porque no podés darle bola A ese socotroco Vos viste lo que es No tiene una a favor Loco No tiene una a favor Lo único que tiene a favor Puerto Madero All the night Champagne Y el auto Así que jodete Si te cago este Socotroco Jodete Por interesada No Quiero decir que Centu Es mucho más fachero Cuando lo vean Se van a dar cuenta Sí Dale Y además Y además Centu Tiene el cerebro Después de tomarte Tres tubos Vinos Bueno Ahora lo vamos a compartir Para que lo puedan retuitear Numeral la nueva paranormal Numeral la nueva paranormal Pero hoy La propuesta es que el tema Del que vamos a charlar Lo plantees Centu Y es todo tuyo El aire Te voy a hacer una pregunta A vos y a Maite Digo que se la puede hacer A cualquiera De la familia de Vanera En general Vos como empezás el día Tenés así Como un esquema Digamos decir O una actividad metódica Cuando empezás el día A mí me preguntás Yo lo primero que hago Más allá de la hora En la que me levanto A veces más temprano Más tarde Es tratar de desayunar Y leer Y meditar Algo Me pongo una meditación Yo me levanto Me tomo la levotiroxina Pero media hora Y me hago el mate Esos son mis dos primeros pasos O sea Siempre lo mismo Siempre lo mismo Es algo que ya Que a vos te ayuda Para ir entrando En el día Entrando Y después así Lo vas haciendo En distintas cosas En el día Sí Porque esos son ritos Que todos tenemos ¿No? Porque yo lo que voy notando Que esta ritualidad Que toda persona tiene Ritualidad para el trabajo Para el estudio Hasta para el encuentro Con un amigo Hasta la ritualidad Te diría Hasta para ponerse A mirar la tele Cuando vas a descansar Cuando llegó el momento De estar tranquilo No sé Coloquémoslo En el lugar Que más nosotros Querramos También implica Una ritualidad Muy creativa Muy original Que vos Héctor Y vos May Establecieron para el programa Vos te animás No sé No sé si yo Cometo alguna infidencia En preguntarte esto ¿Cómo es el programa? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cómo? Si bien ya lo vivimos Pero ¿Cómo fue planeado Craneado? ¿Cómo es este rito Que vos llevás adelante Cada noche? Y en el cual También nos incluís A todos nosotros Yo siempre planteo Que esto es un ritual radiofónico Y en mi mente Está pensado Como una estantería Y en esa estantería Además de haber Varios estantes Yo voy colocando El contenido De cada estante Y siempre es igual El primer estante Es la apertura del programa Y es una previa Donde estoy yo solo Al aire En realidad con la gente Interactuando en vivo Y mucho más arriba Con cortinas Con juegos Bueno Es la previa De la trasnoche El segundo estante Es la apertura del programa Donde suena un tema De Caligaris Y donde la gente Se reporta en Twitter Y da su presente El tercer estante Es la presentación formal De la trasnoche paranormal Donde yo actúo un poco Como si fuera Una obra de teatro Esto Y me imagino Que se abre un telón Y salgo Presentador Claro Salgo como Alfredo Halcón A presentarles Con un tono Terrorífico Lo que va a haber En el programa El cuarto estante Es la gente hablando Con mensajes Con historias El quinto estante Es el columnista del día A veces Antonio Laceras Otras veces Zuckdorf O Carmen Peña El sexto estante Es May Con una columna puntual Que hace Que prometió también En la apertura del programa El séptimo estante Es la historia central Del programa Y el octavo estante Sos vos en tú Así está pensado el programa Bueno ¿Vos te diste cuenta Vos May Vos Héctor Que todo este itinerario Este camino Que todos hacemos Y el cual cada uno Ya al ir vivenciando Cada parte Ya va pensando Imaginándose la que viene Hasta digamos Hasta llegar Digamos A la última Que es este momento Y empezar a soñar En el próximo día En el próximo encuentro Que vos lo que Lo que acabas de establecer Pedazo de guacho Es una misa bebanera ¿Cómo? La misa bebanera Esto es una misa Porque La misa también Tiene estantes Tiene momentos Y tiene también Estas situaciones Que van siendo Unidad en sí misma Pero que van también Vinculando A otras unidades Hasta dar Un todo Una vivencia Y por sobre todas las cosas Una situación De compromiso A querer volver a estar Entonces Este ritual Que nosotros vivimos Cada día En cosas sencillas Este ritual Digamos Como dijiste vos Que es el ritual Radiofónico Donde todos estamos Implicados No quita Ni desmerece También el otro ritual Que está Digamos Traslado Al ámbito De los sagrados Y demás Que también hace Que nosotros Podamos considerar Que este es un lugar De pertenencia De adhesión Y te diría más Cuando vos estás Adherido Cuando vos Te sentís parte Y cuando Aparte de sentirte parte Ves que hay algo Que te entusiasma También vas Y lo compartís O sea Todo lo que hace Una misa Ni más ni menos O sea Se ha logrado En el programa Establecer la misa De banera Me encantó Me encantó Bueno La misa de banera Ya saben Participamos En la misa de banera Le vamos a dedicar Entonces próximamente Un hashtag A la misa de banera Porque es lo que hacemos Ya desde hace Un montón de años Quizás tiene que ver Con tu formación Digo En un colegio religioso Y en asistir a misa Y sin querer Te quedó Porque A ver Esto que acabas de contar Es un reflejo De lo esquematizado Que sos vos para trabajar Claro En tu mente Digamos Esto es un reflejo De tu mente Esto es pura y exclusivamente Creación de Héctor Yo quiero decir No me llevo ninguna cocarda Porque él Trabaja de esta manera Y también Lo que tiene De atractivo Que no sé si Lo hizo a propósito O no Es que ¿Qué nos pasa a nosotros Cuando somos chiquitos? Que queremos ver Una y otra vez La misma película Por ejemplo O que queremos ver Una y otra vez La misma escena ¿Qué nos pasa de grande Cuando vemos un meme Que nos gusta? Lo queremos ver de nuevo Lo queremos ver de nuevo Porque nos divierte Eso es lo que El efecto que produce La trasnoche Es como una Repetición Del mismo esquema Obviamente con distinto Contenido ¿No? Pero por ejemplo Hay partes Que tienen que ver Con el adelanto De la historia central Claro Todos los días es igual Solo un adelanto Es siempre lo mismo Y causa la misma sensación De uy no Que guacho Mirá el adelanto Tiene que ver con eso Que creo yo Que es lo que traemos Nosotros Ligado a lo que Consideramos Como entretenimiento Si no nos explicaría Que una persona Quiera ver Diez veces La misma película O tenga algo favorito Claro Yo pienso que algo Obviamente Absorbí mucho No de la misa Más allá que fui Muchas veces a misa Probablemente inconscientemente Pude haber absorbido algo Porque no estudié esto Pero sí de los campamentos Digamos Para mí hay mucho Del juego Que eso sí lo aprendí Haciéndolo hoy Con Centu De los momentos Del ritual Porque también Un campamento Es un ritual Que tiene momentos Tenía un juego Una búsqueda del tesoro Tenía un fogón Que era como La parte central Bueno Ese esquema Yo lo tengo en la cabeza Pero también porque Me conecto con el Con el chico que soy Y esto también Es un juego Para mí O sea Cada vez que estamos Acá al aire Más allá que hablamos Cosas en serio Es un juego Y el último estante Que es este Que estamos haciendo ahora Es el único Que rompe El primero Y el último Miren Esto lo estoy analizando Ahora en vivo El primero Donde estoy yo solo Y es la previa del programa Todavía no entramos En el clima paranormal Digo yo Por lo tanto Soy yo jugando Arengando Divirtiéndome Con la gente Y el último Ya salimos del clima paranormal Y vuelvo a ser yo Genuino Digamos Sin actuar nada Me parece que Que eso también tiene Es como que Nos ponemos en el lugar Del oyente Antes de empezar el programa Me toca a mí Con los oyentes Este Preparar el fuego Por decirlo de alguna forma Y ahora Este Me toca con ustedes Ser un oyente más De hablar de lo que De lo que escuchamos Pero también de la vida ¿No? Sentú Sí, sí, sí Aparte Iba haciendo una analogía Perdóname Que también Viste Y iba escuchando Y también iba pensando O sea Vos cuando hablás Del primer momento Que es el previo Es La persona consagrada En la sacristía Revistiéndose Y hablando Y dando Y mando detalles Antes de salir A la cancha Porque no nos olvidemos Que la misa Es una obra de teatro Montada en un lugar sagrado Gustio Es una obra de teatro A nosotros Nos hicieron entender eso Cuando nos formaron Y nos dijeron Ustedes cuando vayan A predicar Acuérdense Que tienen que tener También Las mismas condiciones De un locutor De un actor De una persona Que en ese momento Tiene que ser creativo Y que tiene que saber Llevar adelante Una reflexión Que no aburre Y que integre Y la última parte Que vos decís Que es esta Es cuando salís Y cuando el cura Sale a saludar al atrio Cuando ya queda la gratitud Y cuando Cuando empezás a compartir A distenderte Y empezás a darte cuenta De toda la resonancia De lo que se vivió Y también las ganas De lo que va a venir Y empezás a crear Y ya empezás a Digamos A proyectarlo Próximamente Lo que En el próximo encuentro Vas a A disfrutar Y a compartir Y me parece Que esto forma parte Por sobre todas las cosas De esto que hablamos De ser comunidad Porque no deja De formar una gran comunidad Y por sobre todas las cosas Donde todos somos protagonistas Aunque haya alguien Que conduzca Que piense y demás Esa capacidad De conducción Hace que todos Nos impliquemos Y que pasemos Del show Al nosotros Cada uno En su lugar Es parte Esencial Importante De este ritual Y de este proceso Y de esto que no sana Porque en definitiva ¿Qué es lo que hace? La comunicación no sana Y por sobre todas las cosas De que nos humaniza Y nos hace más fraternal Fijate todo lo que se logra Y mira Y te agrego una más Que tiene que ver Con el Con el contexto Con lo que Está en un segundo plano Pero que también Es importante Yo Pienso mucho Cada momento del programa Y este por ejemplo Mientras estamos hablando Con vos Por ejemplo Recién vos Terminaste de hablar Y sonaron estos aplausos Cada vez lo pongo más fuerte Para que los escuche la gente Y en toda la charla Suena esta cortina Donde Yo me imagino Que hay un tipo Tocando el piano Atrás nuestro Yo me imagino Que hay alguien Tocando el piano Porque me da La impresión De obra de teatro Creo que inconscientemente La gente Mientras nos escucha hablar Con esto De fondo Yo me imagino Un tipo tocando el piano Y que estamos En un escenario De teatro En un auditorio Charlando a media luz Y por eso Cuando van los aplausos Yo me imagino Que es la gente Que está aplaudiendo Pero de verdad Lo hago mecánicamente ahora Pero cuando lo pensé Me lo imagino así Quiero que el que está Del otro lado Se meta También en este mundo Que termina siendo Fantasioso y mágico Que es la radio ¿No? Exactamente Y también me haces pensar También retomar Charlas que he tenido O expresiones también De muchos tweets Con muchos miembros De la comunidad Donde me decían No, esto me hace recordar Mis épocas de iglesia Me hace recordar Las épocas donde yo estaba Más expresivo Con la fe Y demás Y claro que te hace Acordar Porque en cierta manera Lo seguís haciendo Pero de otro lugar Con otras características Pero siendo tan genuino Como en ese momento Y también dándole Un carácter genuino A esta etapa de tu vida Y esta etapa de la vida De todos O sea Yo lo que agradezco Es ser tu monaguillo En este momento Todavía Señoras y señores No Acá el que cierra El que da la bendición Es Alejandro Centurión Bueno En este momento Tan hermoso De nosotros Que acabamos de reflexionar Y volver a construir Queremos que también Nos ayudes vos Emi Cuervo 20 Vos Julio Ceballos 29 Vos Pacho Y a cada uno De los miembros De esta familia De esta comunidad Que volvemos Volvemos a celebrar Una noche más Este Un encuentro Que nos vuelve Nos vuelve A comprometer A esto tan hermoso Que es vivir Y a esto tan hermoso Que es construir El día a día En medio de un Proceso difícil Para la humanidad Hoy nosotros Queremos hacer memoria De todas aquellas cosas Personas Situaciones Y vivencias Que realmente Nos han Traído En este presente Los mejores regalos De nuestra existencia De nuestra vida Hoy queremos hacer presente A todas las personas Que nos transmitieron valores Como lo es Héctor Como lo es May Como lo sos vos Y hoy queremos hacer presente En esas personas Todo lo que nosotros Queremos también Regalar Compartir Y celebrar Con los primeros Y más cercanos Que son nuestra familia Y nuestros amigos Y si estás solo Con vos Y a partir de vos Con todos los que te van a rodear La bendición De Alejandro Centurión Para cerrar el miércoles Bueno Para cerrar la misa bebanera Ya están usándolo en Twitter La misa bebanera Sigan usando Numeral la nueva paranormal Y pueden agregarle la misa bebanera Sigue el bonus Hasta las 3 de la mañana O pueden ir a la tele A Canal 26 Gracias a todos por acompañarnos Y mañana jueves Cerramos la semana en vivo May a las 9 Excelente Aquí estaré Como todos los días Como dice Susana Como todos los días Si Dios quiere En tu mañana Tenés misa bebanera también Dale, dale Yo voy preparándome Para hacer demoradillo Y acá tenemos La concelebrante May Que es la que nos va a ayudar También a ayudar adelante La concelebrante Me muero Escuchá ¿Qué me tengo que poner? ¿Vos qué te pones como monaguillo? ¿Una túnica? Tengo menos misa yo, chicos Les aviso No, vos produciste Vos produciste bien femenina Que ya con eso está Ay, bueno Me tengo toda maquillada Entonces Es lo que hace falta Femeneidad Sí, señor Bueno, mañana volvemos, chicos Gracias por todos Si somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos Chau Bueno, llegamos al final Saben ustedes Que este bloque está grabado Ya pueden prender la tele En Canal 26 Y hacernos el aguante En Trasnoche 26 Tuviteando también Numeral Trasnoche 26 Numeral Trasnoche 26 Pero antes Algunos van a la tele Otros van a dormir Otros van a escuchar el bonus Bueno, los que se queden con el bonus Numeral La Nueva Paranormal Un cuento El de hoy es corto La leyenda Del verdadero amigo Dice una linda leyenda árabe Que dos amigos Viajaban por el desierto Y en un determinado punto del viaje Discutieron El otro, ofendido Sin nada que decir Escribió en la arena Hoy Mi mejor amigo Me pegó una bofetada En el rostro Siguieron adelante Y llegaron a un oasis Donde decidieron bañarse El que había sido abofeteado Y lastimado Comenzó a ahogarse Siendo salvado por el amigo Al recuperarse Tomó un estilete Y escribió en una piedra Hoy Mi mejor amigo Me salvó la vida Intrigado El amigo preguntó ¿Por qué después Que te lastimé Escribiste en la arena Y ahora escribes en una piedra? Sonriendo El otro amigo respondió Cuando un gran amigo Nos ofende Deberemos escribir En la arena Donde el viento Del olvido Y el perdón Se encargarán De borrarlo Y apagarlo Por otro lado Cuando nos pase Algo grandioso Deberemos grabarlo En la piedra De la memoria Del corazón Donde viento Ninguno En todo el mundo Podrá borrarlo La leyenda Del verdadero amigo En la trasnoche Para nosotros